¡Hola, hola, hola! Muy buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata este día? ¿Cómo andan, equipo? Hola, hola, bien, bien. ¿Todo bien? Ay, qué fresquito, ¿no? Estás fresco, ¿no? Puse un poquito ahora... Ay, menos mal. Sí, porque las vi ahí... Estamos todos con el pechito tomado. Vos. ¿Sofi? Bien. ¿También? Sí, sí. Yo también estás. Sí. Dani, vos estás... Yo soy bárbaro. Él está, pero él es... Es inmune, ya lo dije, es mi teoría. ¿Entendés? Y nadie entiende mi teoría. Es jugador. Y aválenla. Tomás, mucha naranja, vitamina C, ¿qué haces? Mucha adrenalina. Escuchá, aparte estamos llegando ya a este fin del fin de XXX. Claro, claro. Y el grupo llega muy golpeado. Sí, claro. O sea, y yo estoy arriba. Bueno, el que quiere... Vos tenés un entrenamiento que nosotros no tenemos. No, bueno, no, no, no. Pero esto es un hábito. Sí. Esto se entrena. Es como, no sé, Riquelme cuando pateaba los tiros libres. Sí. El tipo los entrenaba. Lo entrenaba después de... Nada, después de entrenar. ¿No entrenan el músculo? Es así. Hay que entrenar. Claro, claro. Chicas. Yo entreno todos los días. Epa. Vos entrenás todos los días. Todos los días. Bien. En la disciplina que dice el señor Javier. ¿Cuál es? No, no, claro, no. Ya está. Estaba hablando de otro entrenamiento. La puede resetear a Sofi, por favor, porque está... Sería como... Está en 110. Habría que hacer un máster en salidas. Salidas, vida... ¿Qué? ¿Sexo, dice? No, no. Yo no puedo creer. ¿No está siendo clara la charla hoy? ¿Cómo arrancó esto? Sexo puede culminar con sexo. No sigas con lo que estábamos hablando fuera de ahí. Ah, claro, por favor. No, sí, igual entreno. Salgo, hago cosas, sí. Vía social. Vía social, Sofi, bien. Sí, sí. Ya me di cuenta que si la picás un poquito, enseguida aprendeme, che. Porque, por ejemplo, ahora que tiró sexo, mirá, yo le digo, bueno, pero por ahí si en el rubro estás mal, sí, deberías entrenar. ¿Qué? Ah, no entiendo. No, 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 no soy tan rápida. A menos hoy, después de un feriado, no soy tan rápida. No, no, ninguno. Estábamos todos... Él porque él está activado siempre a 2.20. Pero dijo ella en el sexo, dijo, en verdad, no, dijimos, no. Bueno, también es parte, chicos. Sexo es parte de la vida, no es mala palabra. Claro. No es tabú. Sexo salud, decía un amigo. Ah. Y sí, claro, hace bien. No hace mal que... No es bueno que el ser humano esté sin este sexo, sino para que se inventó. Depende, si te toca uno que es un teatro. Ah, bueno. Sí. ¿Tú entras más? Sí, claro, es verdad. Ah, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y ustedes son buenas? ¿Qué? ¿Te sentiste tocado? Disculpame. ¡No! Pero si te toca uno... ¡Señor, rico! La hinchada, la hinchada. Yo lo que pregunto es, vos dijiste, si te toca uno que es malo, por ejemplo. ¿Y por qué? O una, o una, chico. O uno, uno. Tranquilo, tranquilo. ¿Y por qué uno se define como el bueno y el otro es el malo? Yo no dije eso. Ahí te lo voy a discutir. ¿Vos sos bueno para el sexo? No, no lo sé. No lo puedo definir yo. Ah, sí. No lo puedo definir yo. Y no... No tiene que definir la persona con la que esté. Depende de... No, uno sabe. Las personas, no de una sola. Sí, sí. La verdad que soy bastante bueno. Bueno, yo por eso me guío, por eso. Claro. Por las estadísticas. Claro, eso digo. Me dan favorable. Entonces, si las estadísticas me dan favorables... Porque vos mismo no podés saber. Vas viendo según el entorno. Esto es como la propaganda de... No me acuerdo qué, pero de la década del 80, 90. Lo más importante no es que venga. Es que vuelva. Sino que vuelva, queridos. Era de un shopping. ¿Eh? Eso. Cuando... Sí. No hay razón. Sí. ¿Y vos cómo sabés eso? Si casi no habías nacido. Sí. Eh, 90 y pico, sí. Ah, 90 y pico. ¿Alto Palermo? Me parece que sí. Que era como que invitaban a que la gente vaya. Y lo más importante no es que venga, sino que vuelva. Cuando alguien quiere repetir, señores... Sí, claro, sí. Bien. Puede ser por dos cosas. Sí. A ver, si repetir una segunda vez, puede ser porque, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Una chance. Una chance. Si va, como dice Dani, una tercera ya... Ah, claro, claro. Ya hay una intención de voto. Sí. Hay una intención de voto. Entra la estadística. Puede ser, claro, por la segunda puede ser como, bueno, una otra chance porque la primera... Igual, viste, esto para, digamos, para el rubro masculino. O eso, ¿no? Este, cuando vos escuchás, ah, no, ya, eh. Eh, no. Se pierde todo. Claro. Peor de todo. Panfarrón. Panfarrón. No, no, eso no hay que hacer hablar de... No, jamás. Jamás. Podés decir, me gusta, no me gusta, soy un... Todos coincidimos en que nos gusta. No, bueno, no, no, no. Hay gente que es muy tranquila. Hay gente que no le importa, eh. Tienes, si viene, viene, si viene, viene, si no viene, no viene, o sea... Para esa gente, desconfíen. Sí, desconfíen. Yo una vez, este, le dije... Para preguntarle a Pavo. Dije, eh, la verdad, le dije a una persona, a vos, no, a vos no te gusta el sexo. Ah, asexuada. Sí, sí, directamente, a vos no te gusta el sexo. Y bueno, puede ser. ¿Y qué te dijo? ¿Qué haces? Puede ser. No, me lo discutió, ¿no? Y no te gusta. Oh. Ah, ah. Pero la trataste mal, así le diste... No, no, porque ya venía de una larga charla. Ah. Ah, vale. No es que se muere el papa, boludo. Sí. Muerte de obispo. Muerte de obispo. Yo creo lo siguiente. No paro, lo maté el papa. No, el papa no. Muerte de obispo. Puede haber gente que le guste más, menos, que tenga diferentes formas y demás. Yo eso lo banco. Ahora, la persona cerrada, la que es no, no, no y no. Y esto no, y es así. Ah, eso ya. No, mandalo un chau. O sea, no. Chau. Vos, de última. Entrégate, haz lo que siento, diría Luis Miguel. Sí. Bueno, dejáte llevar y después decime si va bien o no. Como diría Silvio, quisiera recorrer tu geografía. Oh. Está buena esa. ¿Te acordás de esa poesía? Sí, claro. La tengo que buscar. Ahí sí, viste. Es muy gracioso. Ahí sí. Bueno, por eso te digo. Pero hay gente que es no, esto no, esto no, esto no. Y bueno, decime, dame el manual instructivo de lo que se puede. Eso que decís vos es muy real, ¿eh? Es muy real. No, esto a mí no me gusta. A mí no me gusta. Eso es porque no lo ha agarrado alguien que le... Exacto. ¿Sí o no? Sí, señora. Pero pará, pará. Totalmente. Exactamente. Coincido, ¿eh? Pero a la inversa, hombre, mujer, no importa. Claro, no importa. Hay hombres que tampoco les gustan algunas cosas, son muy pudorosos. Bueno, o sea, diría Luis Miguel, entrégate. Claro, ya, el sexo deja de ser tabú. Ya hace... Bueno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hace unos años no podías hablar? No, no. No, no. Ay, pará, ya la encontré. A ver. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. No. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos, los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Ah. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares. Es un desgenerado que te diga. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. ¿Quién te mime? Ay, aparte era más gracioso cuando lo decía él mismo. El aljibe me mata. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de ese bosque sentinela que a mí tanto me desvela. Y te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa de la mano del Eterno, que me hunda en el infierno. ¿Sabés qué me vino a la cabeza? Me lo veo a Dani en un balcón, con un sombrero tipo Romeo, y recitando. Te veo, te veo. Yo soy más básico. Vos te tirás para abajo, pero vos sos un romántico. No, 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 yo no soy romántico. Yo te voy a decir que soy. Sos romántico, tenés corazón. No, bueno, ¿a qué te referís? ¿A qué te referís? Ampliemos. Yo no soy romántico, soy conquistador. Qué distinto. ¿Para cómo era? ¿Es el puto jeque árabe? No, ¿cómo era el no? ¿Ser el puto jeque? No, no, vos querías, creo que eras un superhéroe. Eras este... Para poder tener poder. Sí, como que eras un fornicador celé. Sí, pero un inventado. No existe. Había... Claro. Ese era como... Que todas, no, que todas se mueran por mí. Que todas se mueran por él. Sí. Es un superpoder. Hablamos de un superpoder. Un día, ¿qué superpoder? ¿Qué quería cada uno ser? ¿Qué superpoder? Ser irresistible, irresistible. 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 Volar, él quiso transformarse en los gemelos fantásticos. Dos boludos. Loco, vos. Halo con el flaco. Uno en forma de cubo, el otro de agua. Siempre lo mismo, cubo y agua. ¿Para qué sirve el cubo y agua si sos un superhéroe? Sí, pero qué letra... Profunda. Profunda. Más allá de... Saben lo que es un aljibe, ¿no? Sí. Ustedes en la época de... Sí, sí, bueno. Pero nada, antes era tabú, ahora ya está, se puede hablar. Mismo, no sé, ustedes no son más jóvenes, pero nosotros en el colegio, Dani... Claro, no, no, no. Igual, ahora a nivel parejas, no importa el sexo, cada vez hay más inquietudes. Sí, coincido. Cada vez las parejas se permiten... Sí, explorar las cosas. Sí, permitidos. Hablar, indagar... Indagar, probar... Probar, ¿por qué no? Experimentar. Lo que vamos a decir, mientras hacen un contrato de a dos, si tienen todos de acuerdo... Sí, por ejemplo, no sé, muchas parejas que han decidido ir a un swinger, por ejemplo, un club swinger, ¿no? Sí, sí. ¿No? A veces... Tenés que estar preparado también mentalmente, ¿no? Sí, a veces ni a participar, sino a mirar y motivarse, porque bueno... Ah, claro. Esto es como, no sé, hacer el amor con la ventana abierta. Bueno, hay gente que le gusta que lo miren, la miren y... Bueno, había hace poco en un edificio... Está lleno. Una señora denunciaba que el vecino del edificio enfrente... Sí. ...tenía relaciones sexuales... Sí. Siempre en la ventana. Sí, sí, pero además no era una ventana. Era, viste, esas típicas puertas correntes. En pandemia se viralizó un video en Twitter de un chico... Capaz es el mismo. A ver, no, no, este es de ahora. Estabas siempre con la novia... Sí. ...en el balcón. O sea... Al balcón. No con el balcón, sino que la puerta del balcón era grande y siempre... Se veía. Se veía y la gente jodía, lo filmaba, todo. Y estaban siempre... Eran virales. Ellos hacían un espectáculo, obviamente. Ya, no sé si se transforma en un hábito, ¿no? Tal vez. En hábito, no sé. Ahora, yo creo que alguna vez... ¿Qué les gusta o el morbito de...? Alguna vez todos hemos intentado hacer algo de algo. Es decir, un día en el mar, un día en el auto... O sea, a veces... A veces por necesidad o porque no te quedaba otra. No, no, no. Y cuando tenías el auto, a veces no podías... ¿Y en la playa qué? ¿Y en el mar cuál es la cosa? Ay, horrible. El que está en la playa no entiende eso. No entiende eso. No, no roba, no roba. La arena. ¿Qué es lo romántico en el mar? La sal. No, aparte, a mí me da miedo el mar. A mí no me gusta. Que venga un... No, que te lleve la corriente. Como siempre, por lo visto, yo voy a empezar a hablar con los chicos allá en el control, en la producción. Ah, sí. Tienen cero imaginación. Yo no digo ir a hacerlo en el mar de Mar del Plata, que vienen las olas y te tumban. Te chupa la corriente y te miras con el lobo marino en colas. Siempre tenemos que imaginar, por lo visto... El Caribe. Exactamente. La playa. Han tenido poco contexto. ¿Pero qué? ¿Alguna vez no fueron a una laguna? No, por ejemplo... Sí, sí. No fueron. Yo colé en Miami, en Cancún, más un poquito, el agua Tacocita. Sí, dale. Bueno, yo he ido, por ejemplo, a un lugar paradisíaco, Los Roques, ¿no? ¿A dónde es? En Venezuela. Ah, en Venezuela. Son parejitas en Los Roques. Muchos, son muy melosos. Sí, sí, sí. Mucho amor ahí. El amor está que la diga. Por lo visto no le gusta. Por lo visto no le gusta. Sí, ahí era mucho... Viste la típica, te doy la comida en la boca. Ah, igual, o sea, dentro del mar, tener relaciones es raro. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo no lo puedo creer. No, no está bueno, porque el agua, la cosa, no sé, no, no. No lo recomiendo, experiencia no recomendada. Mirá si viene algún bichito y te tácate. Pero es una cosita, es como para decir, te pones acá un poquito. Sí, un bordequeo. Un cangrejito. Un cangrejito, ¿no? No, no, una mojarrita, ¿viste? Claro, por eso ya... Ni hablamos si viene... Entre fuera del aire y el aire dijimos cinco lugares y a todos dicen que no. Veo que es muy básico todo, ¿no? El mar, el mar, a esta hora... Disculpen, señor, por su amplia experiencia. ¿Cómo? Disculpenos, que tiene una amplia experiencia. Bueno, pero yo, por ejemplo, para mar no. Arena no, es incómoda la arena. Pero no, nadie hace arena arena. No, está bien, ponés este... En la carpita. Ponés la C. En la carpita, claro. El auto, sí, porque el auto ha sido necesidad básica porque a veces no tenías... ¿Te acordás que antes este...? Nunca fuiste. Yo no sé si sigue estando ahí el planetario. ¿Viste el planetario? ¿Viste ahí abajo el planetario? ¿Cómo era? El guindado. Cada historia por ahí. Guindado. Claro, que ponía las balizas y venía el mozo. No te puedo creer. ¿En serio? Vos llegabas, era todo para parejitas. Vos llegabas, estacionabas el auto. Si ponías las balizas, venía el mozo. Señor, ¿qué quiere tomar? Me muero. Tráeme una cervecita... Te cobraban. ¿No? Tráeme una cervecita y un agua sin gas para la gama. Entonces se dio al mozo y veías todos los autos absolutamente empañados. Igual en Venezuela hay un mito que dicen que si tú tienes relaciones en el auto, se te daña. ¿Se te daña el auto? Claro, te empieza a fallar. ¿En serio? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué sé yo? En todo caso, en todo caso te puede, no sé, si te puede, este... Si sos muy efusivo, los amortiguadores. Pero... Son creencias. Pero, a ver, entendamos algo porque no estamos... No es el mejor lugar. No. Es una cosita. Pintó una cosita y se hace una cosita. Me gusta eso. En el mar es una cosita. Me gusta. En el avión una estiradita de manito, una cosita. Chico, de verdad. Pero pará, eso es... Ustedes son saca la mano Antonio que mamá está en la cocina. De verdad, les digo. Eso que decís vos, eso que decís vos es este... Llegaste a la casa de tu suegra, tu suegra fue a bañarse una mulladita. Ay. Está bien, pará. Pero pará. Pero de verdad. Eso es inhumano. ¿Qué cosa? Es inhumano. Coincido, pará, coincido lo del auto. A veces el auto por necesidad. Bien. ¿Para qué pintó una cosita? El avión, ¿qué más? Una cosita si después no vas a hacer nada. Te quedás como... ¿No? Ah, bueno. Te quedás como... Te quedás este... No, no, no. Estás rotado. No, no, banco la cosita. O sea, de verdad. O sea, en el micro, en el micro que te agarra de viaje de noche, coche, cama, se tiraron para atrás, la frazadita, tampoco vos. O sea, un veterinario... Sí. No, nada. No quiero ser... Pero es por hacerlo. Pará, pará, pará. No quiero creer. Pará, 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 pará. De verdad te lo digo. No quiero, pará, pará. No quiero ser explícito, digo. Si tiene una conclusión eso... Pero tiene un juguete, un ratito, una diversión. Yo te puedo juguetear de acá a Chacomus. De Chacomus a Mar del Plata me muero de un infarto. ¿Entendés lo que te digo? Sí, boludo, que sos un colegio revaluctor. Pará, ah, chicos, a ustedes te tocan durante 400 kilómetros. Ay, y se va. Bueno, listo. Estoy intentada. De acá a Chacomus vamos. Claro. De Chacomus. No sé. ¿A Mar del Plata? Ay, no, no. Olvidate. Se desmayan. Me desmayo. No puedo más. Me agarro una embolia, me muero. Ahí, examen al examen. Pero es un momentito. Eso no dura todavía. Claro, no, no, no los 400 kilómetros. Eso es una cosita. Bueno, algo es claro y peló. Se toqueteó, se despertó, se hará, se hará, se sana, sana y terminó. Sana, sana, colita de raro. Claro, eso es una cosita. Es una cosita. Está bien, pero no me los tiren 400 kilómetros. Los pido, por favor. No, 400. Porque me va a hacer mal. Ay, chico, basta, no puedo más. Me hace mal a mí, todos nos hacen mal. Todos se traen. Todos se traen. Salvo, salvo que se las conocen, como el de, ¿cómo se llama? La película esta, la de, era excelente. Tenés 50 personas en el colectivo, todos se traen esas. Germinator, ¿se acuerdan de Germinator? El hermano de Stifler. ¿Cómo es la película, chicos? Ah, sí. American Pie. Sí, sí. American Pie. ¿Cómo te dicen? Germinator. No, no, bueno, son así, cositas que pido para ir calentando el ambiente. ¿Te pasaba? A ver, cuando sé, secundaria. ¿Vos fuiste al colegio mixto? Sí, mixto. No, ok. Mixto. Yo en la secundaria hice todo colegio hombres solos. Ajá. Porque era un colegio para... Tinchos. No, convictos era. ¿Qué? Era un colegio... Convictos. Cuando yo entré, 12 años tenía que terminar el primario. O 12 años. Y entré, el primer año, y el que me seguía a mí tenía 19 años. La barra va así. Ay, no, no. Qué lindo. Bueno, claro, colegio hombres solos. Y nada, ¿viste? A veces, la naturaleza... Ay. Te hacían pasar al frente y vos estabas... No. Si no, profesor, no estudié. O metí a la mano en el bolsillo para acomodar la... ¿No? La situación. No te pasó nunca. No te pasó nunca. No estuviste bien nunca. ¿Lo viste o no estuviste bien nunca? No te pasó nunca. Te pasan cosas raras. Ir a la clase... Mucha vez. Pero pasaba. En mi colegio pasaba. Ah, bueno. Sí. Valti, ¿no pasaba eso? Pará, yo... No me quedé eso. No me quedé eso. Yo iba a colegio mixto y siempre al fondo había alguno que quedaba en el fondo porque no... No. ¿A nuestro operador no le pasó, por ejemplo? ¿Qué cosa? ¿De tener una elección en clase? ¿Qué? Raro. 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 Sos un pibe, no sos normal. O sea, no soy una compañera. Ah. Pero no solo. Sí, sí, una compañera, dice. No solo. Claro. Pero tenés que estar... En mi curso, o sea, había uno que siempre estaba solo y estaba ahí en el fondo. Solo. Y era bueno, che, chicos, hagamos que no lo estamos viendo. Solo como perro malo. Lo dejaban ahí. Sí. Pasaba. Bueno, era preferible tener acción en la playa y llegar sano a clases y no estar como vos, en clase todo el día. No escuché, no escuché al resto. Acá son todos, este... No escuché. No sé qué. No, pero... ¿No? ¿No pasaba? Ahí hacen como diciendo yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Ahí también, allá atrás, ¿no? Pero bueno. Cris, ¿qué pasó? Bueno, cosas que pueden pasar, chicos. La naturaleza. La naturaleza, claro. Bueno, esa edad, adolescencia, bueno. A esa edad, pero le ponés un supositorio en la niebla de galope, olvidate. Claro. ¿Viste? Tenés una... Ya te desvarías. Ya tirás palabras... Supositorio en la niebla de galope, tenés que ponerle un supositorio. Qué metáfora, linda. Sí. Va al... Va al... Bueno, esto ha pasado, pasa. A excepciones a la regla, ¿no? Sí. ¿Vos todo hiciste primaria y secundaria en el colegio mixto? Sí, sí. Ok. Sí, yo también. ¿Mixto? Sí. ¿Sofi? Mixto también. Ahí atrás, todo mixto. Todo mixto. Porque vos fuiste al colegio solo de hombres. Siempre de varones. Secundario, sí. Y pasabas... ¿Secundario? Sí, pasaba. En un colegio solo de hombres pasabas... ¿Pasabas? Ah, pues sí. Ah, la pelota, ¿eh? ¿Pasaba qué? No entendí. Claro, que pasaba que... ¿Que te pasó eso? Claro, a todos les pasaba. Alzado, o sea, en el colegio de hombres. Y sí, por justamente... Ah, caramba, ¿no? Sí. Qué peligroso, estás haciendo todo, ¿eh? Hay un límite que estamos a punto de pasar. Sí, sí, ya estás a punto de... No, pero... Lo que pasa... En ese... Cuando yo llego a quinto año... Mira, pobre, me acuerdo porque hoy la sufrían. Cuando llego a quinto año, lo hacen mixto. Ah, ¿y qué? Había dos chicas, pobres. Dos chicas, ¿eh? No, mis cielas. Dos chicas en todo el colegio. Obviamente en aquella época, custodiadas en los recreos. No. No, más gente era una cosa... Igual que antigüedad de los colegios que sean de varón y mujer separado. Y siguen existiendo pocos, pero hay... Bueno, nosotros, de donde estaba mi colegio, enfrente, había un colegio muy grande de monjas. Claro. ¿No? Que tenía... Era con este... Tenía igles... O sea, toda la manzana. Todo enorme. Y varias veces hemos intentado... Este... Saquearla. Concurrir. Concurrir a esas cosas. Ay, no, no, no. Pero bueno, sí ha habido colegios tradicionales que siguen... Este, con la temática de hombres solos o mujeres solas, ¿no? Este... La verdad que... Sí, ya fue. Era mucho más divertido. Yo la primera la pasé... Me divertí mucho. Sí, pero es la vida. Es la vida. Es la vida. Es la vida. ¿Viajes egresados se hicieron? Sí. Mariloche y yo. Quinto año, ¿no? Sí. Y primaria... Y primaria a Chapaz Madal. A Chapaz Madal. Sí, Bariloche y a Carlos Paz. En séptimo. En séptimo. Sí. En Venezuela había viajes... No existía viajes... No existe. Ah, no existe el viaje egresados. No existe. No existe. Acá sí es una costumbre. Se hace una fiesta, ponela, cuando se recibe. Pero la organiza cada uno como quiere. Claro. Bien. No es algo que... No, no es una fiesta. No es como acá, que el buzo egresado, que la fiesta, que el viaje. Sí. No estáis mucho amanejados. No, no, no. Acá sí. Yo hice Córdoba, La Falda, La Falda, La Falda, y en el secundario no, porque había un viaje egresado, pero... ¿Qué pasó? No, iban a San Clemente del Tuyú. Oh, Marín. Sí. Justo Santino está con eso del buzo, de la elección de la empresa. Claro. Y ahora van en avión, ¿viste? No van más. Son todas discusiones. Entonces, aparte, le dije, consejo de uno que ya perdió todas, no te metas. Dejá que elijan lo demás. Ah, sí, porque es tremendo. Te vas a burlar todo. ¿Cuánto tenés que poner y chau? Y más, encima, ¿por qué? Te vas a dar la sangre. Porque en los cursos mixtos, por lo general, siempre hay más mujeres. Sí. Y ganan siempre las mujeres en la votación, que ya están divididas entre ellas. Claro, claro. Entonces, Santino, le dije, no te metas. Sí. Porque después te terminás peleando con la mitad que en nuestra época era Río de la Plata. Sí. O Compañía Argentina, puede ser. Puede ser. O Chevalier, no me acuerdo. O Chevalier, alguna de esas. Y siempre pasaba que cada tanto había una empresa que fundía. Sí. Y quedabas, siempre estaba ese miedo. Siempre estaba ese miedo. Bueno, capaz... Culo para el norte. Acá, Sofi, lo que hacen es, está llegando fin de año, entonces vienen las empresas a ofrecerte. Entonces, tienen reuniones pautadas con los cursos. Entonces, te ofrecen, bueno, nosotros te damos esto, te damos esto, te damos el boliche acá, te damos excursiones a esto, excursiones a otro. Una vez escuché una historia, no sé si es real o no, de la... No sé, capaz se la saben, ¿no? A ver. De dónde provenía la frase no, manzana. ¿No, manzana? Viste que a veces cuando... Bueno, dicen no, manzana. A ver, sí. Instruinos. No, no, escuché una historia. Sí. Es verdad. Que era que en los viajes desgresados, el postre siempre era manzana. O sea, era una fruta, era una manzana. Entonces, le decía... Esto lo escuché, pero no sé si es real. Sí. Entonces, en los viajes desgresados. En los viajes desgresados, siempre el postre, no era postre, sino que era una fruta. Y por lo general era manzana. Sí. Entonces, los pendejos siempre que decían, che, hoy hay postre. No, manzana. No, manzana. Uy, entonces quedó desde hace muchos años el de no manzana. Ana, de los viajes desgresados. ¿Escuché esa historia? No sé. No sé si es real. Puede ser, puede ser. No la escuché. Pero sí, obviamente que la comida no es la mejor. No, claro. En mi viaje de regresados de Bariloche tenías la quinta comida, que era... ¿Cómo la quinta comida? Tenías las cuatro comidas y la quinta, que era a la vuelta del boliche, cinco de la mañana, había unos sanguchitos. La comida re sacosa, claro. No, no, la que te corta ese hambre que te agarra. Lo que sí que hoy ya no es como nuestra época, que la comida era mala, los colectivos eran malos. Hoy todos te hacen un escrache, un piquete, una cacerlazo. ¿En las redes sociales? Sí, no, no, no. A malo, los pibes, ya, viste, no se comen ninguno ahora, ¿no? Meten así, ya, esto no me gusta, espácate. ¿Cuándo fui? ¿El año pasado o no? El anterior, fui en invierno. Sí. Un frío estaban los pibes que salían de los boliches en bolas literal, o sea, las chicas en pollerita y top. Sí, no te importa nada. Y vos decías, el frío, ¿qué hace? Y yo lo hice esto también, o sea, yo hice el maripozón, andaba en remerita con cero grado, y los pibes van así, no les importa nada, salían. Todos, todos. Algunos salían en cuero con la remera, ¿viste cómo a los pibes les gusta salir en cuero? La juventud. Sí, todo, todo. Salían en cuero para mostrar los tubos, ¿no? Claro. Sí, está claro. Aparte, salís y no te querés perder nada de las excursiones, entonces te vas directo al culipatín. Lo mejor para los organizadores del viaje, todo es la vuelta. Escuchá. Y vuelven todos reventados. Y siempre los padres que van son los padres copados. Sí, bueno. Pero pará, qué garrón, qué garrón. Que vaya tu viejo, ay, o tu viejo. Y sí. Salvo que te toque un papafaba. Sí, pero pará, siempre alguna mamá con el coordinador, el chofer, se pone picante, ¿eh? Es más, yo te voy a decir algo. Sí. No en este último viaje, en otro anterior, creo que la gestión anterior, vamos un día a Bariloche. Sí. ¿No? Tuta la familia. Bueno, no sé, esas cosas que me aburren a la noche o me pelearan, me acuerdo, digo, me voy, me voy. Me fui a girar y caigo. Te costó mucho, ¿no? Me costó mucho. Pero hace muchos años, hace como 10, 12 años, era más joven. Sí. Y entonces caigo a Grisú. Sí, claro. Para la puerta, en esa época, hacía el show del fútbol. Sí. Con Fantino. Sí, sí, sí. Y uno de ellos, ¿vos sos del show del fútbol? Sí. ¿Qué hay acá? Le digo. No, boliche, vienen los pibes, pero ¿querés pasar? Y le digo, pibes, no, pero andate arriba que están todos los grandes. Le digo, ¿en serio? ¿Puedo pasar? Sí, pasá. Pasá. Estaban todas las mamás. Todos los papis. Los coordinadores. Y ahí me puse a tomar un traguito, a charlar un ratito. Una cosita, una cosita. Una cosita. Lo que pasa a Mariloche queda a Mariloche. Pero hay, hay, no te digo que como los pibes, pero tenés entre todos los colegios, 50, 60 personas grandes, ¿entendés? Claro. Y porque vos te van, te van los choferes, te van los guías, coordinadores, te van los padres, ya por colegio tenés 6 personas, 7. Y juntaste 4 o 5 colegios y alguno que pasaba por ahí, mi boludo se subió. Vení, pasá. A mí me pasó que yo fui, el año pasado, fui a Mariloche. De vacaciones, digamos. Yo fui un fin de semana. Y pasé por la calle donde están todos esos boliches. Claro, que es la que da al lago. Sí, como la costanera, digamos. En la Bustillo. En Bustillo. Yo me imaginaba, cuando fui egresada, que eran en distintos lugares, porque te llevaban un colectivo. Y claro, cuando fui ahora me di cuenta que todo en una cuadra. Y dije, claro, que están uno enfrente del otro, uno al lado del otro. Era todo en una zona y es muy distinto cuando lo ves de día y cuando pasaron 20 años, ¿no? Exacto, ahí va. De chico ves las cosas de una manera y cuando más de grande lo ves, obviamente, de otra. En general, a mí me pasa que, si esto era, te pasa que me doy una cagada. Pero la pasaste barba, yo la pasé barba. Yo me acuerdo que una de las habitaciones no era que tenía cucheta, tenía tres. Tres, triple. ¿Cómo se llama? ¿La triple? La triple. La cama camina, la triple. Imagínate, ahora decís, no, no quiero dormir ahí. No, pero... El pibe no te importaba nada. No, nada. Y yo, este, en la primaria fui a La Falda. Y fuimos a... Era más inocente, ¿no? La montanita. Sí, algunos que daban el primer besito. Y ahí tenés, ¿qué tenés, doce? Doce. Sos chiquito. El besito ya, ¿no? Freddy Krueger, la mente, claro. A los doce años ya estaban dándose un beso, chico, pero yo no sé que acá la gente está loca. No, ya. Eso es antes, ahora, a los doce. No, yo a los doce años estaba viendo los teletubbies, chico. No sé. Bueno, pero, como diría, te lo pido por favor, papá. Te lo pido por favor. No, acá sí, el viaje de egresados era ya el primer approach. La botellita, empezaba a sacar la botellita. ¿En primer año qué edad tenés? Trece. Tenés doce. Doce, trece. Doce, trece. Y ya ahí empezás a incursionar en el... Sí, claro, es fuerte. Fuerte. Y ahora están como los pibes. El otro día vienen los pibes, mi hijo y los amigos. Sí. Y vienen con un montón de rifas en la mano. Sí. Entonces, yo a veces tomo algo con todo, ahí merendamos. Sí, perfecto. Y le digo, ¿y eso qué rifa? Coy yo, no sé ni qué rifa. Le digo, ¿qué? Compraron tanta rifa, no sé qué, sabe nada, pero la vendí a un par de pibas. Ah, ya veo que ya están pensando de chiquitito invertir. No saben en qué, pero los tipos están invirtiendo. O sea, le digo, miren que así arranca, después los pelan, ¿eh? Le digo, por lo menos sepan a ver si tenemos chance de ganar algo, ¿eh? Te los digo por experiencia, después los pelan. Educación financiera, bye. Dani, Dani, favor. Claro, olvidate, ¿o no? Sí, claro. No, acá a los 12 años viajes regresados ya empezaban los primeros besos. No, no el piquito. Sí, todo un piquito. Piquito 10 años. Sí. Sí, 10 años, ¿no? Más o menos. 10 años. Ah, 10 años no. 10, 11. No, 10 años. Pero están locos. No, 12, para, yo el que recuerdo de 12 ya era... Mirá, estás todo besuqueado. Ay, qué pasa. Para mí tuviste una infancia perturbadora vos. Porque entre que ande y ibas al colegio de todos chicos. Sí. Y vivías así como un poco enardecido, alterado. Tal vez tuve... Por no utilizar la palabra correcta que era alzado. Tal vez tuve, escuchá esta frase, tuve un despertar temprano. Ah, puede ser. Bueno, pero en el secundario con todos chicos tuviste un despertar temprano. Salíamos con las chicas del colegio de enfrente, que estaban en la misma situación que nosotros. Claro, de todas chicas. Todas chicas. Todas chicas. Íbamos a boliche y también tenía el ambiente tinche. Ah. El ambiente tinche era otro, ¿no? El club. Yo creo que ya a partir de primer año ahí se empiezan con las primeras cositas. Sí, sí. ¿Primer año? Sí, sí, sí. Ahora está mucho más todo, mucho más conversado con los padres, ¿no? A mí no me dejaban tener novio. No me dejaban. Y mi mamá era profesora de donde yo estudiaba. Entonces, era un barro. ¿Era la maestra mala? Mi mamá era profesora de química. Ah, química. En la secundaria. Y yo no me dejaban tener novio. No me dejaban. ¿Hasta qué edad? Hasta me da vergüenza. No, no tenía. No, hasta que terminara el bachillerato. Ahí, allá en Venezuela, ¿cuál es la mayoría de edad? Dieciocho. Dieciocho también. Sí, pero uno sale de bachillerato a los dieciséis o a los quince. Claro, dice quince. Igual, espera. A nadie de chiquitito le dejaban tener novio. Ahora, eso no se autoriza. Los pibes, es lo mismo que fumar. Sí. No te dejaban fumar. No, pero yo tengo una hermana más chica ahora. Tiene veintitrés. Y mi mamá la dejó tener novio a los catorce. Y yo, no sé cómo me puse. Evolucionó, claro. Pero a mí no me dejaban nada. Cambió los tiempos. Sí, sí. Los tiempos hace unos cuantos años no eran los mismos que ahora, por supuesto. Ha cambiado. Y aparte, hoy te dicen, y a mí mismo me pasa a mí, cuando vos intentás bajar una línea y marcar el camino, porque por más que yo quiera o no quiera, si los pibes lo quieren hacer, lo van a hacer. Entonces yo, antes mi viejo no me lo dijo, pero yo a veces, cuando se toma un traguito, le digo a mi hijo, querés tomar, querés probar, querés ver cómo te comportás ante esto, le digo, porque después, si vas a salir, te la vas a pegar solo, con todos los pibes como vos, que no saben cómo reaccionar, le digo, si ahora querés tomar algo, lo podés tomar, no te digo que te vas a mamar. Sí, sí, sí. Pero la idea es que no te mames ni cuando salís solo, ni cuando estés conmigo, pero si vos le decís no, ellos van a hacer sí. Total. ¿Me entendés? Lo prohibitivo no va, me parece que, bueno, lo que decís vos, ¿no? El decir, che, vení, sentate. No fumé, no fumé, no fumé, está mal fumar. Salís y te prendés un pucho. Vos querés salir y prendés un pucho, hacelo, sos un boludo grande, hacelo, pero está mal, está jodido, después te trae consecuencias, ¿entendés? Y antes no te lo explicaban, te lo prohibían, y cuando te prohíben algo, es peor. Para mí es peor, ¿eh? No, es peor, no olvidate. Es peor. Esto es como el ratón y el queso. Ah, a ver. Sí, el ratón y el queso, cuando, viste, se ponía, se ponía el queso y se le conectaba un cablecito de electricidad, iba al ratón, mordía y se le daba una patada. Y hacía el ratón, volvía, porque era prohibido, volvía, volvía. Esto es como el infiel. Claro. El infiel también. Uy, pará, ¿qué tiene que ver? Uy, ahí entra un tema. El infiel tiene, el infiel tiene el gusto de esa adrenalina que le genera lo prohibido por algo, son patrones y muchas veces... Si alguien es infiel una vez, va a decir que siempre. Eh, puede, puede darse la circunstancia... No sé, no sé. No, no, puede darse la circunstancia que sea una calentura esporádica, puede pasar. Ah. Ahora, yo te digo que el que sí busca, es busca, es buscón, es buscón, barra buscona, por supuesto, esta no tiene... No me voy a meter en el tema, lo están tocando con mucha liviandad, no quiero profundizar, pero no es así, no es por deporte. Para mí no. No, no, yo lo dije por deporte, yo lo dije por deporte. Hay una confusión acá, no, que es una enfermedad. No, no, esto como el helado dulce de leche, te gusta, lo comes. Pará, pará, nadie dijo por deporte, nadie dijo enfermedad, es justo, te gusta. Claro, te gusta, yo creo que todo el mundo que lo hace sabe muy bien que hace. Sí, por eso digo... No, no eso, el infiel... No, no, lo que te genera, a vos te genera, obviamente, todo lo prohibido genera una reacción química al cuerpo, una adrenalina, y eso te gusta, por algo lo repetís. Depende cómo está la pareja, la pareja estable. No tiene nada que ver. ¿Te puede gustar alguien y amar a tu pareja para mí? Yo creo que estamos confundiendo las cosas. No, no puedo decir que te gusta alguien, que es lindo, que es linda, que es barba, te puede gustar. Que ahí es ser infieles. Lo que pasa es que ahí estamos confundiendo las cosas, Pepa, ¿por qué? Porque uno emparenta que es infiel porque está mal con la pareja, y no siempre es así. Bueno, hay casos que sí, por lo general, vamos a ser sinceros, y no tiene que ver con el género, sino con la sensibilidad, por lo general las mujeres sí. Cuando no se encuentran cuidadas, queridas, protegidas, mimadas, contenidas y bla, 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 Involucra el sentimiento. Que sentimentalmente necesitan otras cualidades, nosotros somos más básicos, ¿está? Es la verdad. No es, si vos desconocés esto, o sea, entonces, cuando... Habla por vos, ¿eh? Yo tengo muchos sentimientos. Vos sos el séquito femenino. Yo tengo muchos sentimientos. Bueno, cuando algo de eso no lo encuentran ustedes, por ahí, esa persona... La famosa, lo que no se encuentra adentro, se busca afuera. Esa persona que te escucha, que te acompaña, que te habla, que te cuida, que te quiere, que te mima, pasa a ser un sustituto. Ahora bien, eso es una rama. Después está el otro que le gusta, porque le gusta. Sí, claro. Yo puedo estar bien en mi casa y a mí me gusta conquistar a otra mujer, y me gusta, y me atrae, y... Inconquistable corazón. Y ya, no hay mucha explicación. Total. Que es mentira, no, porque no estás bien en tu casa. Vente. Dani, vos sos infiel. ¿Cómo? Vos sos infiel. Yo soy como quiero ser. Ahora estás solo. Estás solo. Claro, yo soy como quiero ser. No soy ni bueno ni malo, ni infiel, ni infiel. Si a mí me gusta algo, lo hago. ¿Vos sos una persona fiel? Así de simple. ¿Vos te consideras una persona fiel? 100%. 100%. Está bien, pero ¿a qué te referís? ¿A las relaciones? O sea, que vos estás con alguien, pero te interesó otra cosa, te llama la atención, deseas otra cosa, pero no lo haces. ¿Cuál es el límite ahí? Porque, digamos, ¿qué es el...? Por ejemplo, ¿no? Un, este... Ves el Instagram de alguien, y eso... Una cosita. O escribís algo, ¿eso sería dentro de la categoría de infidelidad? No. 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 Queda ahí. Queda ahí. No, no. Infiel es cuando ya te va a hacer... Ya concretos. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Te clavas, te vas al swing, el maimorí. Claro. ¿Pepa? Y es que en realidad depende, para mí depende como del acuerdo de la pareja. No, eso desde ya, pero digamos. Porque si los dos están de acuerdo en que se puede chatear con otro, bueno, claro. No, eso es un contrato. En cambio, si a los dos les molesta, no es infidelidad. Si a los dos les molesta, no. Total. No, hay que... Igual para mí eso de estar hablando mucho las cosas, no hay que hablar tanto. ¿Hay que actuar, decís? No, no, es que cada uno, o sea, es privacidad. No te tengo que decir que fulanito me mandó un fueguito, hermano. Ah, no hablar tanto entre la... Claro, que tengo que estarle diciendo a mi pareja... Ahora, pero pará. No, 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 no. A mí no me gusta eso. Coincido con vos. Ahora, vos imagínate esta situación. Ocasionalmente estás, ponle que estás en pareja, estás ahí en tu casa conviviendo. Ocasionalmente estás yendo a la cocina. Y de pronto, ¿no? El ojito mira, pasaste por atrás de él y ves un... ¡Ay! Un fueguito. Me hago la boluda. Te hacés la boluda. ¿Qué se va a hacer la boluda? Yo me hago la boluda. Yo me hago la boluda, yo me hago la boluda. Ah, bueno. Pero pará, ¿podés... ¿Para qué le da tanta vuelta al otro? ¿Podés convivir con eso? O sea, vos sabés que... ¿Podés vivir con eso? Es que no me interesa. No te... No te... O sea, un fueguito en Instagram realmente no me interesa. ¿Y qué sabe si es el fueguito o hay otras cosas? ¿Y una fotito? Ese es el tema que... Ah, bueno, pero si lo tiramos... Es que no sé, no, no indago demasiado. Yo tengo una pregunta. Y ya que ustedes son... Esa pará, esa es ojos que no ven, corazón que no sienten. Exactamente. La era de las redes. Está bien. ¿Y si detrás del fueguito hay... ¿Una fogata? El fueguito se lo dio a una foto desnuda. Está bien, mientras yo no me entere, que haga lo que quiera. Ah, pero ya te enteraste, ya viste el fueguito. No, porque me hago la estúpida. Al menos que sea demasiado obvio. Pero si no, no me importa. La verdad es que no me importa. Bien. Mientras no me afecte a mí en nada, no me importa. Eso, pará. No, yo creo que sí. A vos no te afecta. ¿Qué le va a importar? O sea, que yo estoy chateando con una señorita. Pero pará, pará. Pasás vos por atrás y me dejás tranquilo. Es que no miro tu celular directamente. Escuchen, escuchen. Ahí está. Eso le pasa a ella. A ver, puede pasarla a ella. Aparte, ¿qué sabe mi pareja si yo también estoy mandando un fueguito con otro? Yo me prendo fuego, me voy un cojito a la luna. Es que no me interesa. Entonces ponete de acuerdo. ¿Le mandás fueguito a otro o no le mandás fueguito a otro? No le mando. Soy 100% fiel. O sea, si estoy enamorada, soy fiel. No le mando. No. Ahora, la otra persona no me interesa lo que haga. Este punto. Porque no me doy mal la vida. Eso es el... Pero pará. Esperá, esperá, esperá. Esperen, esperen, esperen. Un lugar invité chiquito entero. Y no conocí una que... Hágame moderar, decía Florencia Lávez. Eso es un sentimiento tuyo perfecto. Claro, bueno. Yo me prendo fuego. Y yo creo que me... Digamos, por ahí me haría el bol, paso, me dura... A la que el otro te puso, che, me pusiste esto acá y yo lo quería acá. Ah, vos le tiraste un fueguito. Desde la persona más celosa hasta la menos celosa, con distintas formas, una o uno explota y otro te dice, loco, sé más cuidadoso, ¿no? Me parece que no da, pero te lo tira. Cambia los modales. ¿Cómo no te va a tirar si vos viste que te estás...? Si es reiterativo, algo le digo. Pero si yo, por ejemplo, no sé, voy... ¿Cuántos fueguitos están permitidos? Sí, no sé, o sea, si llega un punto en que me jode, que veo que es raro que está todo el tiempo con el celular, algo le voy a decir. Ah, por eso. Pero la verdad es que yo no estoy muy pendiente del celular del otro. Tema de horarios, tema de esas cosas. Bueno, yo conozco casos similares como Sofi, que es... Prefiero no, prefiero no saber. A mí me recontra... Yo tenía un novio argentino. Sí. Me recontra cagó. Entonces, ¿por qué? Sí, obvio. ¿Por qué el argentino? Un novio. Yo tenía un novio porque si no nos... Ya aprendí. No nos etiquetas. Aparte, sufrí mucho con ese argentino. Ay, no. Era re infiel. Entonces dije, bueno, ¿saben qué? La próxima no voy a ver nadie. Esa es porque lo conociste en el gimnasio. En el gimnasio no se conocen, claro. ¿Era de gimnasio? Sí. ¿De gimnasio de la plata? No, no, no. Ah. El que conoció en el gimnasio. En el gimnasio van a, ¿entendés? No, no era de gimnasio, no, no. Van a hacer facha. Ni era fachero tampoco, ni uno ni la otra. Pero, algo debería tener. Sí, obvio. Claro, bueno, por supuesto. No, no. Y bueno. Es buen pibe, algo se tiene que llevar. No, algo sí. Sí, así se. No, pero bueno, no. Te tiene que gustar, ¿no? Obviamente, por supuesto. Tiene algún atractivo. Claro. Aparte, como digo siempre, el lindo o la linda es el que te gusta a vos. Totalmente. Después, si a vos no te parece lindo, no es mi problema. Claro, mejor que no le guste a nadie más. Listo, chao. Sobre gustos no hay nada escrito, chicos y chicas. Pero. Para que tenemos que hacer una tandita, ¿eh? Si está buena, podés opinar y decir. Ah, sí, claro. Y agrandarme el ego. Ah, lo buena que está. Sí, ¿viste? Muy bien, ahí. Estás conmigo, claro. Pará, quédense en stand-by que cumplimos con los compromisos y venimos, dale. Dale. Muy bien, seguimos en este mediodía. Relax. Hemos pasado por diversos temas, todo rondando el amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor, las relaciones. La vida misma, ¿no? La vida. Sí. Has leído una letra de una canción cuasi pornográfica, diríamos, ¿no? Eso de explorar. La poesía, sí. La poesía. Ah, claro. Si lo dice Sabina o Arjona, tu reputación son las primeras cuatro letras de esta palabra. Seis. Seis, perdón. ¿Arjona? Seis. Son las seis, está bien. Ahora, si lo dice Soldán, es un misógino. Ustedes son así. Les gusta el merchandising nada más, claro. Soldán, pobre que tiene quincho, es un misógino. Soldán, este, que escribe poesía. Sí, y Arjona es millonario. Arjona, ¿qué? ¿A vos te gusta Arjona? Y Arjona, lo que pasa es que tuvo... Qué perro, por Dios. ¿Qué? ¿A vos te gusta? Sí. A vos. Mujeres. Esa voz. Al recital. No terminé de decir. Decilo, Pepa. Arjona, tuvo temones. Temones, en su momento. Cingüinos en la cama es muy bueno. Claro. Señora de las cuatro décadas, esa. Temón. Pero pará, las letras son espectaculares. ¿Cómo canta? Mami. Bueno, pero pará, ¿sabés que en pandemia él hizo un show? Sí. En la pandemia hizo un show de esos, ¿se acuerda que se hacían esos shows que era por streaming? Y salía para todo el mundo. Muy bueno, yo lo vi, te juro que estuvo muy bueno. Bueno, y lo vi con cero expectativa, lo vi como, bueno, dije, a ver, vamos a verlo porque estamos en pandemia. Y me sorprendió para bien. Repito. Igual. Sobre gusto no hay nada escrito. Repeat with me. Repeat with me. Sí. Sobre gusto no hay nada escrito. Al que le gusta, le gusta. Yo soy de... Yo fui al recital. ¿De Arjona? Sí, y el del año pasado, que es el Movistar Arena, yo estaba totalmente sacada. Ah, para cómo, para, 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 ¿cómo te sacás con Arjona? Eh, sacada. ¿Qué sacada? Con esos temones. Sacada, sacada, te sacás con los Rolling Stones, con no sé, con las pelotas. Temones, temones tiene Ricky Martin, Luis Miguel. No, bueno, Ricky Martin. Igual, chicos, cuando Arjona vino, el año pasado cuando vino, lo escracharon las feministas porque... Es que a eso iba. ¿Te acordás de esa? Yo estaba en el concierto, no fue tan como lo escracharon, cortaron el video, no lo quiero defender Arjona. Claro, él tiene ahí como unos episodios... Dijo algo machista. Él dijo que si te gustaba una mina, la encarabas, y eran dos diferencias. Si te gustaba, le mandabas un mensaje a una amiga y le decías, che, me encaró Hernán. Y si no te gustaba, che, llamó al 911. Algo así, buen chiste. Ah, no, 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 él quiso decir así. Como que si encara a una mujer, a un hombre... Que la diferencia es que te gusta o no te gusta. Claro. Está bien. Está bien. Ahora, si encara a un hombre, a una mujer, la mujer llama al 911. No, él lo que decía era como que la diferencia en que una mujer llame al 911 y que le cuente una amiga que la encaró es que le guste, que esa es la única diferencia. Entonces, ahí... Y por eso lo mataron. Lo mataron, lo mataron, pero horrible. Claro. Bueno, esto que pasa que los límites son muy finitos... Hoy hay que tener cuidado y hay que manejarse en los tiempos que corren, cambiar algunas formas. En algún momento se va a acomodar. Sí, y hace muchos años había como una sospecha de que tuvo malas relaciones. Pero para Arjona. Arjona. Hablamos... Viste, tampoco como hable mucho porque... Pepa, todos también tenemos que cambiar y ayornarnos porque tampoco, si yo te digo, no sé, qué linda estás, no te estoy acosando. No. Y no hay que llamar a la policía por eso, ¿se entiende? Sí. Si te estoy acosando realmente, sí, pero digo... Acoso es otra cosa. Pero es verdad que en algunos lugares se ha transgiversado y esa línea se hizo muy finita. Yo creo que ahora no te encaran mucho, por ejemplo, en un bar o una cervecería, por miedo a que... No, por supuesto. Para mí los varones ya no encaran tanto. Eso ha pasado, claro. Bueno, yo el otro día, no sé aquí, o acá, o ya me perdí donde, conté que la gente a los boliches no va más a encarar. No. En los boliches ya no hay encarar. Ya no hay encarar. En los boliches hay grupos. Sí. Se puede mezclar, pero sobre todo los grandes. De 30 para abajo no hay encarar. No hay encarar. En las redes. Sí, totalmente. El fueguito, la cosita, la bombita, la fotito, listo. Prospero o no prospera. Los pibes no van a levantar. La bombita es muy usada también. Bueno. La bombita es muy usada. Los pibes a los boliches no van a encarar. Ponele, dos personas se conectan, se conocen en un boliche. Pibes no existe. Yo te puedo asegurar. Ponele, en grupito de pibes, grupito de pibes, se conocen, no sé, que se pasan las redes y siguen hablando por redes. Porque dentro del boliche es muy difícil. O vienen del ámbito del colegio, o de amigos, o ya se tienen en las redes. Medioditos. Pero los pibes no van al boliche a encarar mujeres ni las chicas van al levante. No está más eso. Nosotros somos de la época que íbamos al boliche, enterabas el boliche. En algún momento esperabas hasta el final del boliche que venía a lo lento. Sí. Ah. Era otra época. No llegué. Bueno, pero pará, tampoco teníamos las redes. No, no existía. No existía las redes, no existía el celular, no existía nada, nada de esto. Cuando ibas al telebar sentías que estabas. El telebar era espectacular. ¿Entendés? ¿Vos sabés lo que era el telebar? Ah. El telebar era un bar, varias mesas. Como un locutorio. Todas las mesas tenían teléfono. Entonces vos estabas en una mesa con un grupo de amigas, mi mesa, te llamábamos a tu mesa. Claro. ¿Entendés? Eran un montón, o sea, y cada mesa arriba tenía el número. Claro. No sé, nosotros estábamos en la mesa 10. Y a vos te gustaba alguno de los dos, llamabas, hola, yo soy Sofi de la mesa 7. ¿Dónde estás, Sofi? A ver, mostrá. Acá soy yo, ¿cómo estás? Eso te digo, fue una innovación en esos tiempos que cuenta Dani recién. Renoventa, ¿no? Sí, renoventa. Pero digo, era algo distinto, era algo nuevo. Era divertido, eran las redes. Pará, y también te hacían la patraña, porque por ahí te llamaban, te decían lo lindo que sos, te estoy mirando, estoy en la mesa 5 y no estaba en la mesa 5. Y bueno, había un poco de todo, pero había que arreglársela, chicas. Pero era lindo eso, era lindo, eso era divertido. Lo mismo que encarar, o sea, encarar era un arte. ¿Qué te pensás? Qué fácil ir a hablarle a una persona de cero. Pará, y cuando te chocabas con la pared, el rebote, para que te salías, y el tipo salía, viste, salía nervioso. Vos tenés en cuenta que tenés que acceder, entrar bien, porque ya si entraste mal. Ya está. Disculpa, qué linda que sos. Disculpa, te veo, no sé, cualquier cosa, no se me ocurre ahora. Si vos no entrás bien, o no entrás con algo que la otra persona mire y diga, bueno, sí, gracias, esto, lo otro, era tremendo, te ponían unos planchazos al pecho que te ibas derrotado. Era un perfume con Maradona, ¿no? Era re mala yo de joven. Ahora, escuchá, ¿por qué? Y porque si alguno me venía a decir así una frase de, ay, que linda yo era como, pará, ¿y si te gustaba? Si te gustaba, no, tampoco. Ahí estás haciendo la darjona, ¿eh? Claro. Si te gustaba, estás haciendo la darjona, ¿eh? Es que los que me gustaban no eran los que me encaraban en un boliche. Viste, es difícil eso. Sí. Es difícil. Pero sí había tipos que eran ganadores y tenían un chamullo. Sí. Sí, sí, totalmente. Que vos decís, ¿cómo? No, o sea, el tipo iba y ganaba y chamullaba. Eran los tipos que te vendían, una estufa, un desierto del Sahara. No, un aire acondicionado en la Antártida. A día de hoy también me pasa en el grupo de amigos míos. No importa, yo te hablo de la forma de ser. Que vos tenés gente que es muy callada, muy cohibida. Y hay tipos que son, que te animan la fiesta, que te copan la parada. Me cuesta imaginar en ese grupo. ¿Cuál será, Faba? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Me cuesta, ¿eh? ¿Cuál será? Me cuesta, pero bueno. Vamos a compartir, vamos a rememorar entrevistas y con nuestra psicóloga, con Pau. Ah, bueno. Para conocer un poquito y reencontrarnos de vuelta con esos temas. Así que quédense que seguimos, dale. Muy bien, 14 minutos de las 13. Seguimos en Mediohía Neura hasta las 14 en esta semana. Cortita en el corte pasan cosas. Se sigue hablando acá, se sigue yendo por un lado, por el otro. Todo muy cuidado. Todo muy cuidado, siempre, por supuesto, porque así somos nosotros. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Muy bien, Dani. Habíamos instalado un tema y ya empezaron a escribir. Llegó nuestra columnista estrella, la especialista, Pau. Hola, Pau. Muy buen mediodía. ¿Cómo estás? Paola Berti Bro, nuestra psicóloga. Para el que no la conoce, está acá con nosotros, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Todo bien? Como siempre. Como siempre, como todos los martes. Como todos los martes. Ya te atrapamos para martes de sesión y estos temas que traes que están buenísimos y ya empiezan a picar. Yo hacía hace... Sí, ya vi que empezaron a... ¿Viste? Ya empezaron a escribir por todos lados. Y hacía la introducción y tiraba el título para acá para... Estamos un poco algunos desconcertados. ¿Qué significa? Contacto cero. Les hago la pregunta yo a ustedes. ¿Qué saben que escucharon hablar de contacto cero? Contacto cero, me imagino... Decir qué te imaginás. ¿Qué te imaginás? Sin tocar. Sin tocar, nada. Contacto cero, sin tocar. Sin tocar. Sin tocar. Yo me imagino una relación sin sexo. Ok. Bien. Ahí te comamos el micrófono, Pau. Contacto cero es sin tocar. Nada. Para una relación. No, para mí es otra cosa. Es el contacto cero, es el contacto el primero. Como cero, uno, dos, tres, cuatro. El primero en la lista. Lo bubliaste. No. Lo bubliaste. Algo sabía. Se me acaba de ocurrir. Chicos, tengo pensamiento lateral. Vos sos muy bioquímica. Porque, claro. Bueno, contacto cero sí es esto. Ah, ¿este? Es cero. No, porque ahí vos decís sin sexo, pero hay contacto. No sería cero, sería cinco. No sería contacto. Sería contacto cinco. Si no hay sexo, no hay contacto, Pau. No entremos en ese tema. Ah, explica vos profesionalmente, porque yo voy a ir para otro lado. A ver si lo entendemos. A ver. Ok. El contacto cero en realidad surge con las redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, pensemos hace 20, 25 años atrás, cuando vos te separabas de alguien, ¿sí? Vamos a suponer que vivías en Palermo y la persona esta vivía en Sevilla Urquiza. Sí. ¿Cuántas probabilidades de cruzártela tenías? Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Y estamos hablando dentro de Capital. Sí. Imagínate si vivís en otra ciudad. No, olvídate. Es decir, que contacto cero surge a partir de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí no perdés contacto. Es permanente, todo el tiempo. Es permanente. No hay distancias. No hay distancias, porque ya al tenerlo de amiga o estar siguiendo a una persona, vos te enterás qué hace con su vida. Sí. Todo el tiempo. O seguro tenés a alguien en común. O alguien en común que te etiqueta, entonces vos entrás por ahí al perfil de un amigo. O ve las historias, ve lo que postea. O ve las historias, ve lo etiquetaron, lo etiquetaron en una fiesta, fin de semana, y ya eso te vuelve a hacer acordar de esa persona, en los momentos. Claro, no te la deja ir. No te la deja ir. Claro. No te permite que suelte fácilmente. ¿Cómo cortás? Tenés que bloquear a esa persona y a todo el entorno. Exactamente. Es como la canción esa, te bloqueé de Instagram, pero por otra cuenta veo tus historias. Y lo pasa que si tenés amigos en común, por ahí postea el amigo en común, una fiesta y aparece la persona. Sí, pero el contacto cero no sería en ese caso esto de hacer una cuenta paralela. Bien. Que ahí vos te estarías autoengañando, ¿no? Porque vos decís, bueno, lo de enojecí o no sé qué, me hago otra página. Entonces, como que eso no sería la solución. Te estás mintiendo. Ahí va. No hay que mentirse en el contacto cero. El contacto cero tiene que ser una decisión consciente. Cuando vos ves que esto no va para más, que esto no es lo que vos querés, ir ya pensándolo, bueno, voy a terminar esta relación. Entonces, el primer paso del contacto cero, son siete reglas del contacto cero. Pero previo, cara de desconcertado, está totalmente desconcertado. Siete reglas, pero pará. Eliminar es eliminar. Vas a ver lo que es. Yo estoy prestando atención hoy, ¿eh? Eliminar es eliminar. Eliminar es eliminar. Toma nota. Pero hay que decidirlo consciente. Claro. No es, me caliente te bloqueo. Sí. No es o no. Bueno, pará, eso es importante lo que decís, porque uno por ahí cuando en caliente o con bronca, va y elimina y después se arrepiente. Eso es peor. Y es peor. Porque tenés que volver a... Ahí empieza esa histeria de que sí, que no, que sí, que no. Regla uno. Number one. No. Vamos primero, antes de hacer las reglas, vamos a prepararnos para hacer el contacto cero. Primero es ser consciente de que esto no va a funcionar, no es lo que vos querés. Entonces, hoy es 23 de mayo. Bueno. El 23 de junio la situación sigue así y lo corto. O sea, te pones una fecha vos. Te pones una fecha. Como un examen. Una fecha límite. Claro, como tenés un examen el 23 de junio. Bien. ¿Te preparás? Te vas preparando psicológicamente. Lo corto o lo corto. Lo vas a cortar. No en caliente. Ahí va. No en caliente. Lo corto o lo corto ahora. Ahí va. Pero bueno. ¿Cómo vamos a programar? ¿Cómo vamos a programar? No. Porque de acá a un mes la cosa hoy tuvimos un encuentro más caliente y yo no lo corto más. ¿A quién no le ha pasado de estar en caliente y cortar algo y después arrepentirse? Y bueno. Es la clásica. Y bueno, por eso es la clásica. La decisión. Por eso es la decisión. Hay personas como decís vos, yo corto o corto. Bueno, pero no todo el mundo puede hacerlo. Claro, ese es el tema. Vamos a pensar en los que no lo pueden hacerlo fácilmente, ¿no? Entonces, te pones fecha. Para esa fecha, si la situación no cambió, ya vas al auto ultimátum. Sí, es como un ultimátum mental. Te pones una fecha y vas a ver que tu cerebro, como un examen, vos podés decir, bueno, arranco estudiar la semana que viene, arranco, pero llega un momento que tenés el examen encima. Se te va cortando el tiempo. Ahí va, te vas a sentar a estudiar. Esto es lo mismo. Vos te pones una fecha. Va llegando esa fecha y tú te vas preparando psicológicamente para hacer algo que no lo podés hacer de forma natural. Esto para las personas que, digamos, uno puede hacer como, por ejemplo, el flaco, que lo puede cortar, lo corta, lo corta. Ahora hay otras personas que no pueden cortar y ahí se hace lo difícil. No lo pueden cortar fácilmente. No lo pueden cortar. Bien. Bueno. Y ahí sí. Empezamos con las siete reglas del contacto cero. Bueno. A ver. Después de haber tomado la decisión. Anotá. Papel. Anotá. Son siete. Anotá. No mirarás sus redes. Oh, es lo más difícil. Ya es re difícil. Sí. Vale bloqueo y eliminar el contacto. Sí. El contacto del teléfono decís. Del teléfono. Del teléfono. Bien. Pero, ¿sabés cuándo es difícil? Si vos estás enojada. A ver, no pongas en Telejujo todo lo que te va a decir. La red es la número uno. Si no te gusta, no lo hagas. No lo hagas. Vamos. Esperá, espera, 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 para acá. Pará, porque hay un punto ahí. A ver. Sí, yo ya sé por dónde viene. Si vos estás enojada, facilísimo. Te bloqueo, te elimino, listo. Ahora, suponía que terminó todo bien. Y te da como curiosidad. Y caes. Verle las redes. No se puede. Chequear. Caes. Después de cierto tiempo, que te va a ir el enojo. Decís, no está mal esto. En tres, cuatro meses. Cinco. Vos estás haciendo otra historia. Te olvidaste. Y querés chusmear, chusmear. Eso digo, claro. Pero estamos a otro nivel. Estamos a un nivel superior. Vamos a hablar de lo más importante. Así empezó. Fue a la peluquería, fue al gimnasio, el viernes sale. Empezó a correr. Exactamente. Pará, sigamos tomando nota, dale. Bueno, vale bloqueo y eliminar contacto. ¿Por qué es importante eliminar el contacto del teléfono? Para no tentarte. Para no tentarte. Porque te tentás. Hasta le pueden mirar los estados de WhatsApp. Políticas de los estados de WhatsApp. Son muy débiles ustedes. Pero hay algo que es clave, que es lo peor. No, pero ¿sabes la cantidad de gente que hay que le pasa esto? Pero estás hablando de vos. No, no, no. A mí no me ha pasado, ¿eh? Esto es real. Pero digo, conozco cantidad de gente. Amigos. Decís, che, no, mirá, y apareció en tal lugar. ¿Y cómo? Y porque las iba acá, las iba allá. Y si lo cortala de una vez. Pues si no, vas a seguir enroscado. Y así estamos con el punto uno. Imagínate. Mira, como llegamos al siete. Nos llegamos al siete. El siete son las cinco de la tarde. Bueno. En el eliminar el contacto también lo que te ayuda es a no ver si está en línea. Otra. Ah. Imagínate, vos un sábado aburrido, un sábado aburrido. Dos de la mañana. Dos de la mañana. Mis amigos salieron, no saliste vos, te quedaste en tu casa. Está en línea. Está en línea a dos de la mañana. Y ves que baja y que sube y que baja. Y la cabeza. Y la cabeza. Y la cabeza. Y la cabeza. Son Chernobyl y dicen, son muy tóxicos ustedes. Sí, pero pasa, ¿eh? Vos imagínate. Y la cabeza. Claro. Vos imagínate. Va mirando todo el tiempo. Imagínate que aburrido. Va mirando todo el tiempo. Pero cuando vos cortás, cuando vos cortás no necesitas hacer esto. No. A los dos automáticamente. Chao. Ya está, listo. Pero cuando vos te cortan ese problema. No cuando vos cortás. Cuando vos cortás ni mirás. No mirás ya está. Automáticamente haces ese contacto cero. No te importa, no mirás, no buscás, ¿no? Bueno. Listo. Se acabó ahí. Bueno. Bueno, el dos tiene que ver con esto. No agendarás el número telefónico. Es ese de esa agenda, el número telefónico. Para no tentarte. Para, ahí va. Para no tener la tentación. Bien. Pero, ¿qué pasa cuando tenés hijos? En común. Ah, ya distinto. Tenés que hablar, sí o sí. Claro. Pero existe el mensaje de texto. Dame la mano. Dame la mano. Te lo estoy diciendo, papá. Te lo dije. Pero dame la mano. Te lo dije el otro día. Porque este es un flow. ¿Utilizás? Y... Pará, pará, pará. ¿Qué tiene que ver? Y dame la mano. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me... Bueno, no importa. No se entiende. No hay que mirar en línea eso. Pero pará, 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 pará. Escuchame, escuchame, escuchame. ¿Podés entender que hay gente que le puede pasar algo distinto a lo tuyo? No, sí, sí, sí. Pero estamos hablando de ello. Pero te está dando el ideal ella. Te está dando el ideal. Te está dando el ideal. Pero hay gente que le pasa esto. Bueno, pero entonces vas a estar... Todos son superhombres como vos, ¿no? No. A eso voy. No te estoy dando nada yo. Ella te lo está dando. Por eso te digo, pero... Porque si no me hubiese enroscado en una historia... Pero escuchame. Mirá, acá están dando herramientas. Mirá, dicen, desactiven el visto. Y él en línea. Claro, él en línea. Y ahí no podés ver ni un lado ni el otro. No, vos no podés ver nada. Y por mensaje, claro. Tampoco. No te ven, pero vos tampoco podés ver. Sí, pero igual seguís ahí con... Y después lo desconectás dos minutos y mirás. Por eso te digo. Sí, pero está bueno la del mensaje de texto. Porque es útil, tenés la información. Claro, eliminás. Listo. Y aparte no te suena tanto como en WhatsApp. Viste que es como que hasta te mandan un mensaje y lo ves dentro de cinco horas. El mensaje de texto es cuando vas a arreglar pura y exclusivamente para los hijos. Exactamente. O mails. Claro. Ya en casos más judiciales van a los mails. Bueno, eso... Esto lo piden los jueces. No, los jueces. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Esto es algo que... Yo lo tengo así. Bueno. Tres. Bueno. Porque qué pasa si hay un caso de emergencia. Tres. Sí o sí te van a llamar. Sí o sí. No tenés forma. Si pasa algo te van a buscar. Sí, sí. Eso está muy bien. Y te lo piden, como decís vos. No, no. Eso es parte del proceso judicial. Judicialmente que tengan algún tipo de contacto telefónico. No de redes, eso no necesito. No, desde redes te piden que lo elimines. Exactamente. Tres. No pasarás... Pará, ¿podés dejar de apurarla? No, no. 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 Hoy lo vas apaginando porque ustedes son... Déjenlo, déjenla porque tienen que pagar. Si a vos no te interesa, a mí me interesa. Quiero saber. ¿Quién no me interesa si yo estoy anotando? Sí, pero no la deja hablar. Está anotando, sí, sí. Es que está ansioso. Ansioso, dale. Exactamente ustedes le están abriendo cinco ventanas por tema. Porque hay gente que piensa distinto. Hay gente que tiene situaciones distintas en la vida. Pero ella te está dando los parámetros para resolver. Escuchémosla. Dale, a ver. No pasarás por lugares que hayan frecuentado. Uh, esa es complicada. Es difícil. Sí, por ejemplo... ¿Un restaurante? No, no, no. ¿Un bar? Ahí va. A vosotros se excluyan. Ahí va. Un bar. El bar. El bar. Uh, fui a este lugar. El bar donde se conocieron. El clásico lugar donde... Son medio masoquistas ahí, ¿no? Bueno, pero vos sabés que hay gente que va a llorar, a pedir una copa y se sienta a llorar. Bueno, lo dice la canción que vos decías recién. ¿Cuál? ¿Qué tiene que ver? No, seguí hablando. Yo no estoy hablando ahora. Pero escuchame, quiero escuchar la Pau. Para vos estudiaste de psicología. No, no, no. Déjame escuchar. Pero también depende... No frecuentar lugares. Depende la cantidad de tiempo que estuviste con esa pareja. Porque si fue un tiempito corto que frecuentaron pocos lugares, evito esos lugares. Si estuviste mucho tiempo, que compartiste media vida, no podés ir a ningún lado. Lo que pasa es que todo te va a traer. Claro. Pero ¿cuál es la estrategia que utilizamos? Al principio la evitas, pero después tenés que ir. Ah. La evitas... Para sacarte el karma. Para sacarte eso de no remover ahora. Ahora, cuando ya pasó cierto tiempo y tu mente entendió que esto ya está, vas. ¿Vas para qué? Para no evitar una fobia al lugar. Porque imaginate que cada vez que te digan, ay, tal pizzería, te vas a poner, ay, no, no, no. Acá no, no, porque venía con... Entonces vas a ir de una, con amigos, en otras circunstancias, y vas a disfrutar de la... Claro. Otro contexto. Ahí va, otro contexto. Bien, dale. Bueno, están anotando, ¿no? No, sí, sí. O sea, anotáte lo que yo, por favor. Yo sigo anotando. Dale. La número cuatro. La número cuatro. A ver. ¿Quién pasó? Se tentó. Está tentado. Está tentado. Sí, porque... Acá Pedro pica piedra, este, no entiende nada de algo que no le pueda tocar a él, pero bueno, dale. Ay, Dios. No preguntarás a los amigos. Oh. Claro, bueno, sí, claro. Sí, qué de la vida de tal, o qué hizo tal. Y además tenés que avisarles que no te traigan información, porque vos por ahí... Sí, tenés mucho eso, ¿no? No te estás preguntando, pero te dicen... Te chumean. ¿Viste quién se fue de viaje? ¿Viste qué no sé qué? ¿Viste lo que pasó? Me la encontré ayer, o me lo encontré ayer, y te cuentan. Y aparte los amigos tienen algo que no te quieren lastimar. Entonces te la dibujan. Te la dibujan. Che, estás más flaco de que se separaron. ¿Será que está mal? Yo creo que él te extraña. Te lo puedes llegar a decir. Te está acabando. Con buena onda, pero... Con buena onda, como diciendo, che, para que no estés tan mal. Pero en realidad te están avivando. Sí, sí, te están... Sí, claro. Entonces a veces los amigos tienen como esto de que quieren hacerlo por algo bueno, porque el objetivo es verte bien, pero la embarran en el contenido. ¿Sí? Ahí mejor el amigo... No, que no te cuenten nada. Lo pedís, no quiero que me cuenten nada, no me te dan información. No, no me interesa qué está haciendo, etc. Bien. Si de casualidad te cruzás al ex de una amiga, por ejemplo, cara de póker, hago de cuenta que no te vi. No contame, o la vi en el boliche ayer, ni qué hablar si la viste con otra persona, ¿no? Sí, igual eso pasa, pero digamos, no entiendo el lado de qué pasa, ¿entendés? No entiendo qué necesidad tiene el amigo de decirle... Sí, porque estás charlando con tu amigo y decís, no sabes a qué me encontré. O la vi en el boliche tal, ahí colgada del parlante, colgado del parlante. Menos mal que la dejaste, Harry. Menos mal que la dejé. Bueno, claro. Y no me pasó. Menos mal que la dejaste. Sí. Estamos haciendo un programa, ¿eh? No, vale, él se ríe, pero está anotando todo. Sí, 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 claro. No guardarás... Las cinco, vamos a las cinco. Vamos a las cinco. No guardarás recuerdos. Ay, pero es muy difícil. Y si es un anillo caro, vendelo. Yo lo vendería, no, yo lo vendo. Fabita, tiene anillo. Sí. Vendelo. Sí. Liquidalo. Sí, sí. Bueno, una paciente tenía un novio que le regalaba ropa carísima. Uy, ahí... Carísima marca cara a cara. Y lo que hizo fue... La vendió, la liquidó. Sí, vendió todo. La liquidó. Ay, pero la ropa. Bueno, pero ahí te queda algo, Pepa. Te queda una moneda, por lo menos. Un resarcimiento. Una indemnización, tómalo. Ponele. Sí. Ahí va. No, no, no. Que no te pase nunca. ¿Tenés mucho regalo o no? No, pero... Está pensando, está pensando. Está recordando. Claro, ¿qué vendería? Ahí está difícil. Bueno. Bueno, ¿qué más, Pavo? Depende cuánto te moleste esto, ¿no? Es decir, si vos me decís, bueno, esta cartera me la compré, yo me fascinaba esta cartera y él me la compró distinto. Porque vos querías esa cartera y la pagó otro. Diciendo cuando el otro cae con la cartera que le gustó y te dice, ay, mirá que él está esta cartera. Para vos. Y vos te quedaste con esa cartera. Pero ahí no tiene... Es distinto. ¿Y qué es distinto? Es distinto porque era algo... El otro te sirvió como un medio para un fin. No, vos necesitabas algo y te lo compraron. Es más difícil cuando es algo anillito, pulserito, como es. Y eso tiene como una cosita más... Más emocional. A ver, preguntás. Dale, dale, Flavio. No, 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 no. Estamos para responder acá. Dale, pregunto. No es una pregunta. Yo no puedo creer que se pueda... Todos van a asociar al dolor. Te regaló el gin, usá el gin. Dejate de joder. Bueno, pero imaginate que... Ya está, no se puede más. ¿Qué hago? Vos te pones el gin y te acordás el día que te lo probaste y te quedás espectacular. No se acuerda ni cuando nada. Si te dije chau, chau. No te acordé nada. Ni se acuerda. Eso pasa, ¿entendés? Si me decís chau, no sé si te dije si me decís chau, chau. Tiene la capacidad. Estoy en el baño, no puedo terminar y vengo. Tiene la capacidad de hacerlo. Por favor, te pido por favor. A mí me gusta una marca en especie. Me regaló esto, me regaló esto. ¿Y cómo no lo voy a usar? Bueno, pero eso no se lo decía. Qué distinto. Y venís vos y me decís qué linda es. Me la compré yo. Pero pará. ¿Puedes entender que hay gente que no le pasa eso? Pedro Picapiedra. Negador, negador, total. Picapiedra, dale. ¿Qué más? Cambiar las llaves del departamento. ¿Qué? La clásica. No, esa te diría que ya... No, esa es... Cambiar las llaves. Cambiar las llaves. No, no. Si yo tengo llaves de tu departamento, vos en mí. Es la única con la que estaría de acuerdo en este momento. Anotá, flaco. Cambiar las llaves del departamento. Cerrajero o huevo, ¿no? Un día llegás y te das cuenta que te tocaron las cosas. No, no. Esto ha pasado mil, 500 veces. Sí, eso a una amiga mía le pasó. Que se separaron y él tenía llave y cada tanto... Cuando ella no estaba, pero pasaba que se había olvidado... Peor. Se había olvidado a revisar. Peor es pasar cuando no se... Claro, le decía, che, me olvidé unas zapatillas. Entonces paso a las cuatro y pasaba a buscar las zapatillas. Qué cómodo. Tenés que tener todo ardeado por la duda que si llega a pasar es que no sé qué. No, no, ahí no. ¿Querés algo? Sí, bueno. Esperá que llegue y... Que llegue y te lo voy, sí. Solo en mi casa no, claro. No podés pasar. No, ahí está. Mal, mal. Ahí pésimo. Cerrajero. Esa es la primera, te diría una de las primeras. Sí, es la primera. Cerrajero. Trasladá, flaco. Trasladá para adelante. Trasladá para la primero. Ahí va, la uno. Trasladá para adelante. Sos zurdo, flaco. Me acabo de dar cuenta. Sí, sí, yo estaba viendo lo mismo. Bien. Así somos. Bueno, y no te relacionarás con... La última es, no te relacionarás con personas que te estén preguntando todo el tiempo por esta persona. Hay personas familiares, por ejemplo. La típica tía. Che, vos, ¿qué onda? Era hermosa, era hermosa. Era hermosa, ¿no? ¿Qué pasó con esta chica tan buena con la que estaba saliendo? No lo hacen de maldad. No. Obviamente que no. No sé porque te quieren, porque creen que verte solo es que una persona soltera la está pasando mal. Claro. Asocian esto de soltería con pasarla mal. Te ven sin pareja y se preocupan por tu bienestar. En realidad, quieren que estés en pareja para verte bien y feliz, ¿no? Sí, no necesariamente. No necesariamente. Bueno, te leo algunos mensajitos. No hace falta bloquear a nadie. Desactiven el visto en línea y la última conexión en WhatsApp y se acabaron los problemas. Dice Malvenido. Paola, yo hace muchos años corté con una novia a los dos o tres meses. Me la encuentro por casualidad. Tenía un llavero con mi nombre. Volvimos, pero al año y pico terminamos lamentablemente mal. Esto lo dice Claudio. Por estas cosas es que prefiero quedarme solito, nos dice Not. Cuando la borrás del mapa por un tiempo es el famoso ninguneo, dice Facundo. Todo esto pasa porque tienen redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Whatsapp. Les copa seguir el de la marea, dice El Cóndor. Decirle a Harris que duró un año. Duró un año casado. Me casé yo. ¿Un año? No, un año y tres meses. Ah, bueno. Ahora sí. Menos mal que fueron tres meses más. Un montón, un montónazo. Y pará, ¿bloqueaste? No, no, terminamos muy bien, pero no. No, no lo vimos nunca más. Pero no hizo falta bloquear, eliminar, nada. Lo que encontré sí. Muy sano, es muy sano. Lo que encontré sí, años y años y años después, en un... Allá arriba, ¿viste? Sí, me di cuenta. El vestido de novia. El vestido de novia. No. Sí. Estaba ahí. No, no, pero no. Es más, durante años tuve... Mirá esto, atendeme, mirá, Pau. Tuve... ¿Qué hace? El CD. El CD. Te lo dejó así, ¿no? El CD. Después te lo dejó así. No, no, lo llevamos bien. El CD de las fotos del... Del casamiento. Pero, ¿quién no tiene eso? Eso lo tenés. Nunca lo vi, ¿eh? No, lo tiré. Y bueno, pero entonces, pará, pará. Nunca lo vi. ¿Quién no tiene eso? Entonces, si todo esto lo tiramos... Si guardás todo lo de casamiento... Cuando vos terminás... Y pero el casamiento también es un momento importante. Cuando vos terminaste con alguien porque se te acabó el amor... Sí. A veces esto lo hacés automáticamente. Claro. Fue como un acuerdo, fue todo, digamos, impecable. Entonces, esto lo vas haciendo, vas cambiando la llave, no pasa tanto por ese lugar y si vas no te importa tanto. Es como que estás mucho más avanzado en el duelo. Claro. El tema es cuando a vos te cortan o cuando vos no podés salir de una relación que te hace mal. Cuando vos sos el lastimado, digamos. Claro. Acá es el tema, cuando vos estás lastimado y además, ojo, si el otro te cortó y desaparece el mapa, bueno, te la hace fácil. Pero pensás que esta persona te escribe cada tanto... Te tira uno, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Te confunde, te dice... Y tiene estos mensajes ambivalentes, viste una cosa y hace otra. Entonces, esto no es fácil. Si uno no se pone firme con el contacto cero, no lo puedes soltar. Mirá, tengo 40 años y guardo cartitas y regalos en una caja de todas mis ex. Pasa el tiempo y después son lindos recuerdos. Aguante el flaco, no hace falta enterrar para superar. Bueno, depende quién, Fénix, ¿eh? Depende quién. Depende quién. Ahí podemos... Sí, obvio, pero... Yo estoy lastimado por mi relación con... Dólar Blue. Dólar Blue. Cada día se me va más lindos. Es perdonable. Dice Pati. El contacto cero. Y no lo puedo olvidar. Cero, ahí. Ese sí es contacto cero. Sí, sí, sí. Acá es contacto cero. Y aunque quiera, se te escapa. Estuviste bien, Patricio. La verdad que ese sí, ese se te... Pero aunque lo quieras correr... No hay manera. Este... No te alcanza, ¿eh? Bueno. ¿Qué más, Pau? Voy a hablar acá del mensaje, Pau. Sí, a ver. ¿Ya no estás de las 7, flaco? Tengo las 7. Las 7, pero me preocupa el mensaje igual. No, yo ahora voy a... No, la llave la manda adelante. La puso adelante. Me preocupa el mensaje porque estamos hablando de todas relaciones raras, tóxicas. No puede ser que todo el mundo tenga que hacer todo eso para dejar de frecuentar el bar, que fui, calles que caminé, ropa que me regalaron o me compré. O tal vez, che, este Ramírez, sí, te queda lindo, me la compré porque ella me dijo. Se puede vivir así, no sé. Bueno, vos sabés que es un fenómeno que... Hace mal. Que hace mal, pero pensemos que las relaciones ya están mal, ¿no? Hay como una baja tolerancia a la frustración también, ¿no? De no entender por ahí que el otro quiere o su espacio o no quiere lo mismo y decir, bueno, listo, me voy, si no es lo mismo, ¿no? Es como esto del capricho, de querer que el otro quiera lo que yo quiero. Hay como una... algo que se ve así en la sociedad, es esto de lo posesivo, ¿no? De poseer al otro, de tenerlo como algo más, como un objeto. Sí, y sobre todo porque yo creo que le hemos hablado en otras oportunidades. Me parece que cuando se terminan las relaciones es asumir que no te cambiaron, entre comillas, o te dejaron por otra o por otra, sino que ya no quieren estar más con vos. Entonces eso es a lo mejor lo más difícil de asumir. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Vos decían los dos lados flacos o no? Yo digo los dos lados, digamos, hombre o mujer te dejan, dejás, te dejan, es lo mismo, digo, no, 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 no. No, no, me refiero, digo, no, lo que yo no entendía es si vos decías cuando una relación de común acuerdo, ¿no? Yo digo que en el hecho de asumir que realmente te dejan o dejas porque no querés estar más con la otra persona, es lo más sano porque ahí te despeja el tema de quedar dolido, ¿entendés? Decir, no, me dejó por aquella, me dejó por aquel, o me cambió por aquella o me cambió por aquel. Y eso te deja más herido que si de última, y lo más sincero es decir, mirá, la verdad que acá se terminó el amor y no quiero estar más con vos. Sí. ¿Me parece? Entonces ahí te despeja las dudas, decir, bueno, loco, asumí que no quieren estar más conmigo y listo. No te lo puedes tomar tan personal, pero a la vez sí es personal. ¿Cómo es personal? Es una pareja. Porque nadie te corta, porque te corta. Generalmente la gente te corta por algo, o porque se desgastó la relación, o porque se desilusionó, o porque lo que sea, o porque conoce a otra persona. La persona, nosotros más que cortar con el otro, cambiamos de pareja. Es decir, uno lo que ve es que la persona termina una relación y al poco tiempo está en otra relación. Es decir, que vas cambiando. Pero ahí quiero hacer, porque a lo mejor me expliqué mal. La verdad que si están con otra pareja es porque vos o yo ya no tengo más para ofrecerle. Bueno, pero llegar a ser consciente de eso también duele. Y ahí eso se terminó, hay un quiebre y se terminó. No es que, uy, me voy para allá porque es mejor, es lo soñado. No, evidentemente cuando vos ya elegís ir para otro lado, es por lo que te están brindando, o lo que estás viviendo. No te alcanza, no te gustó más, se terminó y punto. Eso seguro. Eso seguro. Pero vos también esperás que tu pareja te lo comunique. Vos, tu pareja nos está sintiendo cómodo, nos feliz con vos y de repente te dicen, mirá, vamos a cortar porque, porque vamos a cortar, porque no sé qué. Vos decís, che, no me has tenido ni una chance. Porque cuando las cosas están mal y no se hablan, vos te quedás con esto de, puede haber hecho algo distinto. Te quedás con ese hilo de... Claro, podía haber hecho algo distinto y capaz estaba al lado mío en este momento. Porque realmente el que corta es por algo, no corta porque sino más. Igual les aclaro, chicos, digamos, cada uno, el flaco tiene esa capacidad, yo tendré otra, Dani tiene otra, Pepa tiene otra. Cada uno lo vive como puede, no es que es una regla, no es que a todo le pasa lo mismo. No, claro. Eso, para explicar, no es que a todo le pasa la misma historieta, cada uno lo vive como puede. Ahí cómo trabaja también la cabeza de uno, ¿no? Porque es esto también, ¿no? Ahí trabaja mucho y siempre tendés a pensar mal. Siempre pensás mal. Siempre pensás mal. Siempre pensás mal. Siempre pensás lo peor. Siempre pensás lo peor. Hoy te podés acercar y decís, después te paso el CBU, ¿no? Claro. Hoy te haces cargo, así como nos tirás siempre. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a dejar el CBU colgado. Claro. Hoy, Pavo, pará, pará, pará. Es como a la gorra, este. Pero ya te hizo las otras cinco transferencias o no? Claro, pero él viste que siempre tira. Hoy nos estamos calladitos nosotros. Hoy termina y le pasás el CBU. Nosotros tenemos que estar abiertos a todo el público. Sí, el público no puede. Digamos, esto no es una situación que es uno más uno. Lo que puede pasar a cualquiera de diferentes formas. Vamos a poner esto también en el ejemplo de cuando hay violencia, ¿no? Sí. Ah, bueno, claro. Ahí ya cambió la historia. Acá el contacto cero se pide... Sí, sí. Casi es obligatorio ahí. Acaso obligatorio. Claro. Estamos hablando dentro de la... Estamos en una relación sin violencia, agresión, nada por el estilo. Esto es como el extremo de cuando vos... Es como la herramienta que tenés cuando no podés hacerlo naturalmente. Mirá lo que te preguntan ahí. Vecino nos dice, ¿puede ser que en las grandes urbes de países como el nuestro haya una mayor problemática entre parejas? Además, el tema de la falta de dinero, trabajo extra o no tener estrés y el estar en contacto 24-7 por WhatsApp y redes sociales suma mucho. No te parece. No te... No, no, no me parece. De hecho, no. No, vecino Gaby no. Te dice que no. Pero bueno. No, pero... Por supuesto la insatisfacción personal y demás, eso sí afecta, ¿no? Pero no necesariamente la... Si está mal uno con... Ahora... Pero, espera, por ejemplo lo que dice ahí en las grandes ciudades. Sí. Si vos vivís en un lugar más chiquito, en una ciudad chiquita... En un pueblo. En un pueblo. Por los chicos y fernos grandes. Claro, te vas a cruzar. El contacto cero va a ser... Bueno, la gente que vive en lugares chiquitos la pasa mal. Claro, porque en una ciudad grande, bueno, hay millones de lugares. Porque vos te encontrás en... Hay un restaurante solo, un hospital solo. Un boliche. Dos de farmacias, un boliche. Y si tenés una pareja nueva, se entera los tres minutos. No se usa tanto... No es tanto el tema de redes sociales, sino que lo ves vivo. Claro, ya ves vivo. No, lo ves en vivo y en directo. Porque él te lo plantea también desde el... Ah, a usted porque no le pasa... No. Si no te pasa nada de eso, tampoco está mal, ¿eh? No. No, no, para nada. Son situaciones distintas. Eso voy. Eso, eso voy. Cada uno la vive como... Bueno. Ojalá todos pudieran, digamos, los que terminaron la semana, pudieran cortar de lleno, porque se evitaría mucho problema. Cuando vos te involucras emocionalmente, te cuesta. Es difícil. Te cuesta. Cuando no te involucras, no te cuesta. Pueblo chico, infierno grande, sí. Sí. Sí, pueblo chico. Y ahí te mandan una frase. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Es siempre importante entender que al otro nunca nos va a completar. La can, Patricio. Lo duerme, lo duerme a Patricio. Así que todos se imaginaron allá, creo, ¿eh? Yo, el primero. Harry bajando el vestido y llorando. No. No. Lo doné al... No, si yo, yo me, además, este, yo tomé la iniciativa. Ah. Yo tomé... No, pero igual fue... Qué feo, te casaste y no estabas enamorado, ¿eh? No sé si era eso. Este... No me tendría que haber casado. Abrí tu corazón. ¿Por qué? Porque era otro momento de la vida. No, no voy a abrirlo ahora. Ay, también me estás llorando. No, la cosa que... Dale, sonso. No lo encontré porque estaba ahí arriba. O sea, nunca lo vi. ¿Por qué no tendría que haber casado? Lo doné para que hagan, este... Vea, eso es lo que no me gusta. ¿Donarlo? No, no, no. No me gusta esa definición. Uh, no me debería haber casado. No, sí, te casaste. Sí. En ese momento lo sentía. Punto. Duró un año. Ya está. Bueno, para algo tú... Duró un año. Aprendió algo. ¿Qué aprendiste? Sí, claro. ¿Qué aprendiste? Que no me voy a volver a casar. No te respira. No, no te respira. Si querés estar ahí en pareja. No, sí, pero otra vez... No te respira. Por suerte... Espera, ¿fue un casamiento discreto o hacía todo...? No, todo, todo. Ay. Todo el metido bomba. Con salón, fiesta, todo. Para hacerlo bien. 300 personas. Te digo... Que si te vas a volver a casar o a juntar, no empecemos acá, ya no pueden venir. Ah, no. Ya de entrada, te decimos, te vamos a marcar las condiciones y nosotros. Y a ellas le decimos lo mismo. Claro, y si no te gusta, tomate la... Acá tal día hacíamos otra cosa. Yo antes de volver a casarme tengo que preguntar. Sí, por lo menos lo te vamos... No, no para casarte. No para casarte. No para casarte, sino vamos a poner las condiciones. Las sentamos a ellas y decimos, mira, esto es así. Tal día, tal día, tal día. Mira, no empiecen, acá no pueden venir más, tus amigos... Es como, son como tus administradores de... Sí, sí, sí. Después casarte. La parrilla no se... Nada, empecemos a echar la bola, vos. Anda con él. No, ya digo que nunca se cortó en mi vida, fue la parrilla de los amigos. Bueno, por eso. Por las dudas. No te tenemos tanta fe que seas como un duro, ¿eh? Quédense tranquilos, chicos, que eso... Ay, por favor. No con tanta frecuencia. No. Ahí ya empezó, ¿eh? Ya empezó. Ya empezó el pollera, ya empezó. Bueno, dice, desde mi experiencia lo digo, cuando la separación es clara, en la charla no dejamos nada a media, si no nos guardamos nada, se facilita todo. Cuando en esta charla de separación dejas todo aclarado, se acaban los problemas, se acabaron los problemas, dice Gonza, que creo que... No sé, es un masterclass. Sí. En dos meses. ¿Cómo llamó a la ex? No, no se lo recuerde. Dio siete puntos. Laura. O sea, pero pará. Y se la está recordando. Pau, acá el tipo todavía no cerró su ciclo. Y vos dijiste que los amigos no... Y él es un malo. Lo primero que hace es recordar a Laura. Un chucky malo que lo primero que hace... En el caso de Laura, sí. Claro. Lo primero que hace es recordar a la Gonza, que Laura lo dejó porque no lo quiere más. Sí, por eso. ¿Viste el tipo todavía? ¿Viste el mensaje de arriba? Coincido con el flaco. Lau. Lau. Él lo dice, Lau. Sí. Bueno. Él la trae. Gonza, lo mal que hizo, que no estaba atento a estos puntos, bueno, no lo sabía. No lo sabía. Después de separarse... ¿Dónde está el papelito? Después de separarse, se ha habido a comer con los ex suegros. No se puede. No, no, no. Bueno, pero acá... Eso también es parte de estos siete... Acá, no es por nada, Gonza, pero me gustaría escuchar la versión de Lau. No, porque acá él se lo cuenta como todo, con los rosas, los perritos, no sé qué, yo voy a buscarlo de todo bien. No, Lau ya está en pareja. Lau ya está con el otro. Antes de separarse ya estaba con el otro, ya lo sabíamos. Lo limpió como un ajo. Bueno, acá hay mucha opción, no le quedó mucha opción tampoco. No, es un tema, espera, es un tema el de cuando hay perros en común. Bueno, está pasando... ¿Por qué? ¿Por qué mascotas? Hay gente que hace como tenencia compartida de mascotas. ¿Mascotas? Sí, hay cosas... No, porque viste que le cambiaron el nombre. No, no, son mascotas, son perros, gatos, perros, gatos... Viste que ahora no se podía decir, no me acuerdo cómo, no sé. No, mascota. Bueno, un perro, un perro. Hay parejas que tienen perros, se separan y se hacen visitas como si fueran hijos. Les llevan la comida. Fin de semana uno, fin de semana de otro. Claro, se quedó el gatito sin comida, le mandas un mensaje, te trae el paquete. Para mí eso es una excusa para... Sí, para estar en contacto. Y es esto, ¿no? De nuevo, de no cortar, no terminan de cortar. ¿Por qué? También por esto del miedo de la soledad, por esto de no tener pareja. Y basta que uno se ponga en pareja, uno de los dos se ponga en pareja, para que se corte, ¿no? Esto. Está bien. ¿Qué quiere decir? ¿Yándole comer al gato? ¿No le podés decir? Ahí está perfecto. Está con otro. Ahí está perfecto. No, no te lo podés decir. Aparte, se mandan fotos del perro. Por ejemplo, el perro está jugando... Perrijos. Perrijos. Perrijos, ¿eh? Sí. Se mandan fotos del perrijos jugando en la plaza y le mandan... Uy, mirá. Sí. Alex, hola, sí, mirá que está... ¿No? Cóndor, no hay otra cosa. Hablamos de esto, no hay otra cosa para charlar. Está claro. Uy, está lleno de rotas. Pero siempre tira palo, loco. Siempre tira palo, Cóndor. Te portás bien dos y hacés mal una, siempre. Dale, che, portate bien. Dale, no seas malo. Te dijimos que no te caigas ante las críticas. Claro. Hoy te dijimos... Hay que superar esto. No puedo. Listo. Leías el mensaje de Cóndor y pasaba de largo. No, necesito descargar. Paná, flojá, titán. Hay cosas que no puedo dejar pasar. Ferrijos. Ferrijos. Eso me llevo el fin de semana a uno, el fin de semana al otro. Es medio, ¿no? Ahora que se quemó con leche, ve la vaca y llora. No, por mi casamiento, sí, Karen, no. No, al contrario, yo no lo veo por ese lado. Lo veo como que también sos una persona valiente, ¿no? Porque tomar una decisión al año y pico, no es lo mismo divorciarte a los cinco años, a los diez años, que al año, ¿no? Con toda la fiesta reciente. Contarle a todo, che, final me... Contarle a la gente que te está separando a un año. No sabía la cara de sorpresa. Por eso, ¿no? Familia, amigo. Hay momentos muy incómodos. Y no es cualquiera que se atreve a pasarlo. Con lo cual, es una persona valiente. Nay la vio venir. Veamos, soy de... Y se te enrede bien. No te esperás al año. Soy de tragarme las cosas. Sí. No dije nada. Claro. Y un día para el otro dije... Anunciaste la separación. Sí. Y ahí ya algunos dijeron, uy, yo le regalé esto, qué hijo de... Sí, sí, sí. Todavía estoy pagándole. Sí, sí, sí. Tenía 18 cuotas. El que tenía 18 cuotas. El que te regaló en televisión. ¿Vos te reís, pero pasó? Sí, obvio. Un amigo me dice... Bueno, yo pagué 18. Sacé el regalo en 18 cuotas, ¿la lucha? Y vos me estás haciendo en serio? Tomás, llévatelo al microondas de mierda. Llévatelo a la mierda. No te enojés. Estás enojado. Pero digo, ¿cómo vas a recriminar el regalo? ¿Estás jefado? Para te recuerdo. De verdad te digo, porque... Al final cuando tienes razón, trajiste el recuerdo y le estás diciendo mal. Tu recuerdo sigue en mí. Hay como un agua... Ese tema te mata, ¿no? ¿La volviste a ver? ¿Eh? ¿La volviste a ver? No, nunca más nos volvimos a ver. Oh. No. ¿No se siguen en las redes? No. No. Porque en el 2000 no había Instagram y... Claro, 2000. ¿Ya sabes si está bien con el nuevo marido? Eh... Hasta donde sube, porque un amigo se la encontró en un casamiento. Sí. Ahí va, ahí va. Y estaba... No, estaba en pareja, sí. Muy bien. Está feliz, aparte. Hay algo que... Hay algo que... No. Hay algo que debo decir. Hay algo que debo decir. Todas... Todas mis ex... Sí. Después de mí, son felices. Una vida espectacular. Ah, bueno. Muy bien. Está muy bien eso. Está muy bien. Necesita... Realizar. Necesita hablar con él. Pasa. Viste cuando decís... Bueno, pero esa es tu interpretación. Ah. Y, bueno, sí, no sé lo que pasa a puertas para adentro. No, es como... Claro. Vos ves la sonrisa en la foto, como todo el mundo, y... Sí. Y pensás que la vida es feliz, pero es la foto. Mi ex se llevó hasta los regalos que ella misma me había regalado. Es un acto de amor tremendo. Claro, sí. Ya que está, Pau, tengo una pregunta de psicología. ¿Nos puede explicar la mentalidad del asador? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es capaz que ellos lo saben. Ese amigo que siempre pone la casa... Ah, y se queda dos horas frente al fuego para que otros se lo coman. Ah, ese sería yo. A mí me gusta. Y era anfitrión. Bueno, pero viste que el fuego te atrapa, ¿no? El fuego... Sí, está bueno. La llama te atrapa. Qué buena esa, ¿eh? No, te atrapa. Esa es buena. Sí. El fuego te atrapa. El fuego te atrapa. El fuego te atrapa. Sí. Esa la voy a usar también. Usala. Esa es una frase. Soy separado y peronista. Más complicada no la puedo tener. Apóyenme, necesito cariño en este momento. Tapos ya, lo conza. Responderle a... Un grupo, un grupo. ¿Quién preguntó lo del asador? Lo del asador, Patricio. Patricio preguntó. Patricio. Lo que pasa es que muchos, pocos entienden en realidad que el placer de quien hace el asado está en la preparación, los preparativos. Bueno, pero esto lo puedo responder acá. Los asadores, en realidad. Claro, los preparativos. Los preparativos, la previa. No, tanto en la previa, prender el foguito, hacerlo, agasajar a quien. El aplauso. A los amigos. No, no tanto eso. Pero a mí la previa me gusta, la previa. La previa más. Y ahí, este, el fuego te atrapa y tu mirada me mata. Buena. La apagó. Eso es para vos, eh. Sí, sí, sí. Nos damos cariño entre todos, dice ahí. No, pero es el fuego te atrapa. El fuego te atrapa es bueno, eh. Falta de cariño. Dice, ¿qué dice, Patricio? Es que vos le mostrás lo que es bueno, Harris, pero no lo aprenden a tiempo. Papá, me dice. Gracias. Gracias, Patricio. Bueno, lo del asado es doble sentido, preguntaba. No, no, no. ¿Vos, Pau, estuviste casada? Sí, sí. ¿Estás o estuviste? Divorciada. Estás divorciada. Sí. ¿Cuánto tiempo? Casada. No, porque ya que preguntaba, ¿cuánto tiempo? 17 años. Ah. Bien. Bueno. Vos, Flaco, estuviste 25 años. Bueno. ¿Vos vamos? 13, 12. 12. 12. Casada, dos meses, pero... No, está bien, pero... Ah, dos meses casada. Sí. Pareja, 12 años. Es lo mismo. Sí, lo mismo. El mismo papel. Muy bueno. ¿Vos te quedaste también por iglesia, todo o no, Pepa? No, civil, sí. Civil, civil. Ok. ¿Vos, Flaco, sí, no? Hiciste iglesia, todo. Sí, 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 todo. Como yo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Lo importante era la fiesta. Pingüinito. Yo hice civil. Sí. Una fiesta, una reunión. Y la fiesta, pero bar. Ah, ¿a vos te invitó? Relajada. Sí. No la conocíamos. Ya sabía que trabajaba, ya sabía. Ah, no, tenés razón. ¿Qué? ¿Nos invitó? No nos invitaste. A tu bar, a tu... No nos conocía. No, no, me parece que no. Ya sabía que íbamos a trabajar juntos. Pero ya sabía que íbamos a hacer compañeros. Era un gesto, era un gesto. Ya era una manera linda de arrancar. La enganchamos en la luna de miel, me parece. Justito ahí, claro. Sí, justito ahí. Bueno, ya tengo esa, la del cumpleaños. Pero personalmente no te conocía. ¿Cómo te voy a invitar? En el cumpleaños sí me conocías, Pepa, ya. Ah, tu cumpleaños, sí, sí. La metís, la flojés, ¿no? Ay, por favor. A mí me interesa, yo porque quiero indagar, ahora me voy a poner del otro lado del mostrador. Dale, a ver. ¿Qué? Pau, de todos estos siete pasos, ¿cuál hiciste vos? Naturalmente todos. Naturalmente. Porque fui yo la que tomó la decisión, ¿no? La determinación. Sí, sí, sí. Y lograste... Sí, 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 aparte es algo natural y necesario. Porque aparte por ahí no es tanto tu ex que te importa, ¿no? Sino que ves la reunión familiar donde vos no vas a pertenecer más. Ya está. Y eso te trae, o amigos, ¿no? Sí, claro. Esas reuniones con amigos que vos ya no frecuentás porque son de parte de tu pareja. Claro. Y te mueve un poquito. Claro, y te mueve un poquito. Porque vos estás en tu casa aburrida y decís, mira, se están juntando y yo estoy acá. Entonces, eso es innecesario. Mira... Pero te puede confundir. Voy a aclarar esto. Muchas veces les pasa esto de ver situaciones pasadas y como les mueve dicen, uy, ¿y si sigo enganchado? Al final no estaba tan mal. Ahí va. Te arrepentís. Porque hay un factor que nuestra mente lo hace también de forma natural, que es quedarse con lo bueno de la relación. No lo malo. Entonces vos cuando recordás, recordás lo bueno. Sí, pero no te hace mal eso. Ahí va. Ah, pero no es que recordás lo bueno porque era bueno. Recordás lo bueno porque recordás lo bueno. No estás recordando lo malo. Claro, estás bloqueando lo malo. Cuando vos extrañás, lo que tenés que hacer es recordar lo malo. Por algo te separaste. Claro. No, si no, no estarías ahí. Entonces está bueno de tener o anotado el por qué te separaste. En una hojita, por un tiendito. Y lo pegás en la heladera. Lo pegás en la heladera. Lo pegás en la heladera. Y lo pegás en el ojo. La mira acá. Claro, cuando estás por romper el punto cuatro, por ejemplo, que estás por mirar ahí la ubicación, decís, ah, no, no, a ver, ¿por qué? Sí. Bueno, yo tenía una amiga mía que tenía en el quincho un, este, ¿cómo se llama? El dardo, el dardo, y tenía la foto de él. Ah, bien, linda. Muy sano. Cuando estoy mal, tácate. Ya estaba. La tenía superado, ¿no? Ah, ya superado. Sí, estaba superadísima. Para ir más preguntas. Conozco muchas parejas que se separaron justo antes de la boda porque todo eso de preparar la fiesta los estresó mal. No creo que por la fiesta sea la razón. Ahí había algo, ¿no? No, no creo que sea por la fiesta, ¿no? Sí. Y ahí Maxi dice, con mi última ex, si volviera a aparecer es para pedirle la guita que me debe. Hay cosas que pasan también. Si cortaron fue por ver las cosas y no solo una, bueno, se van contestando por ahí. Yo me lo tomo con mucho humor porque la risa no salva y le pregunto a la doctora, ¿es el buen humor la risa una forma de defensa para evitar sufrir? Bueno, me gustó esta pregunta porque ya de paso la voy a utilizar para otra cosa. A ver. Nosotros cuando estamos tristes o estamos contentos, es decir, cuando estamos emocionalmente activados, es decir, estamos bajo la influencia de una emoción, la emoción lo que busca es descargar. Descargar, irse de tu cuerpo. Cuando estás enojado te da ganas de romper algo, de bueno, cuando estás contento te da ganas de reírte a carcajadas. Bueno, la forma de, una forma sana de descargar cualquier emoción es la risa. El humor está bueno porque te ayuda a descargar una emoción. Lo mismo que salir a correr, que llorar también ayuda a descargar. Entonces llorar o reírse es exactamente, es la misma función para descargar cualquier emoción. O sea, sirve. Sí, sirve. Así que sí, si tapa o no tapa, si tapa es lo de menos porque te ayuda a descargar. Bueno, más mensajes, pero se nos acaba el programa. Había un programa que se llamaba, este, Pared de Sofrir, ¿te acordás? Pared de Sofrir, a las doce de la noche. A las doce de la noche. Claro, sigue, sigue. Sigue, a las doce sigue. Sí, no sé si tratan temas, la verdad que no soy de, pero. No, va para el lado laboral también, no. Va para todos lados, va para todos lados. Va para todos lados, ¿no? Sí, sí. Me vas a acordar al sketch de, te acuerdas de Jorge Gisbur, este, no me mires con cara de como, ay, yo soy muy chica, no me mires con cara. No, estoy esperando que cuentes, ¿no? Club 70, ¿te acuerdas el? No. No, listo. No. Chicos, Pau. ¿De qué habla? Ya me voy a acordar. Club 700 algo. Bueno, ya me va a dar uno, me va a hacer acordar. Pau, nos vemos la semana que viene. Vamos a buscar otro tema de... ¿Qué temito para la semana que viene? El que ustedes quieran. Viste, Harry, somos sanos. No estamos tan locos. Viva la risa, dice. Club 700, gracias, de Cisco, gracias. Club 700, era, ¿eh? Gracias, hasta mañana. Bueno. Chau. Nos vemos mañana, ¿eh? Miércoles, mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Miernes. No. Miernes. Club 711, dicen ahí. Bueno, chicos, se llega el profe Buñazqui. Nos encontramos mañana a las 12. Chau, chau. Cicello. Se queda el próximo análisis.